Ya tengo un problema. Ya, dale nomás. Ahora sí. Ya está bien. Bueno, entonces los saludo nuevamente. Buenas tardes a todos, a todas. Como les comentaba, la idea de esta actividad es poder abarcar distintas temáticas relacionadas a ciertos aspectos prácticos del inicio del ejercicio laboral, de nuestra profesión como médico. Ya, yo les comentaba que soy médico recién egresado hace como un mes, y mis otros dos compañeros, amigos, que nos van a acompañar. Ellos son ya médicos que están trabajando hace más o menos un año. Y como decía Jorge, esto nació por una inquietud personal y creo que muchos de mis compañeros que están acá presentes compartimos que no son cuestiones que se nos enseñan formalmente. Ya hay cuestiones que son más relevantes, otras que menos, pero no son cuestiones que se nos enseñan formalmente. Así que vamos a intentar abarcar una diversa gama de tópicos, por así decirlo. Ya, va a iniciar primero el doctor Sebastián Muñoz, con un par de temáticas, luego el doctor Christopher Quesada, y al final yo les voy a hablar brevemente, entre comillas, de los concursos de especialidad. La idea originalmente era hablar del concurso CONIS y del concurso CONE, por una cuestión como de inquietud nomás. Pero los que están acá, los que son recién egresados, ya sabrán que justo las bases del CONIS salieron ayer, las de este año. Así que nos vamos a enfocar de lleno en las bases del CONIS lo más posible. Así que eso, Jorge, no sé si esperamos un poquito más o iniciamos nomás. ¿Qué opinas tú? Todavía está entrando bastante gente. En un momento éramos como 50 y ahora somos 96. Así que todavía podríamos esperar unos dos, tres minutitos más y... Súper. Ya, aprovecho entonces de comentar otra cosita. Que, a ver, nosotros somos... Cada uno cuando exponga se va a presentar, probablemente. Los tres somos egresados de la UFRO, ya. Y esta actividad está siendo auspiciada por la Academia de la UFRO, y en su origen, origen, estaba pensada para estudiantes de la UFRO también, ya. Ahora, igualmente, intentamos hacerlo abierto. Es un tremendo orgullo que hay gente de muchas universidades. A lo que quiero llegar con esto es que hay ciertos tópicos que van a hablar los doctores, ciertos tópicos que a lo mejor van a ser más enfocados en cuestiones de nuestra universidad. Pero, en su mayoría, vamos a intentar, obviamente, que los tópicos sean desarrollados de forma general, ya. Quiero que se entienda, hago esa salvedad para que se entienda bien, ya. Así que eso. Ya, pues, Jorge, ¿cuánta gente hay entonces? ¿Ciento dos? Sí, si quieres comenzamos nomás. Ya, pues, empecemos nomás. Le dejamos acá el estrado al doctor Sebastián Muñoz, para que se presente nomás y nos cuente su maravilla. Ya, muchas gracias, amigo, colega. ¿Se escuchan, cierto? ¿Sí? Sí. Ya, voy a compartir pantalla entonces. Gracias. Se ve, ¿o no? ¿Ahí? Se está compartiendo. ¿Sí? Ahí sí. ¿Sí? Ya. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, dale nomás. Ya, vale. Ya, bueno. Muy buenas tardes a todas y todos. Espero que estén muy bien. Bueno, como decía mi colega y amigo Edgardo, la idea de esta charla fue pensada para que, digamos, toquemos algunos tópicos que muchas veces cuando nosotros regresamos de la universidad no se nos enseña. Y son cosas bien importantes porque, claro, uno sale de la universidad, digamos, queriendo ejercer rápido para lo que uno se esforzó tanto tiempo, pero hay una serie de pasitos previos que es importante tener en cuenta hasta el momento de poder llevar a cabo esta hermosa carrera, ¿ya? Así que con esa intención es que nace esta charla. Bueno, quien les habla es el doctor Sebastián Muñoz Gajardo, yo soy médico de DF, de la comuna de Victoria, y me desempeño principalmente en el Centro Comunitario de Salud Familiar de Selva Oscura, que para quienes no lo conocen es un asentamiento urbano que queda alrededor de unos 30 kilómetros hacia la cordillera yendo a Curacautín. Para quienes son de la región, ahí más o menos pueden darse una idea de dónde queda Selva Oscura. No sé si está avanzando la presentación o se quedó pegada. Se quedó en la primera diapos. Se quedó en la primera diapos, ¿cierto? Sí. ¿Y? ¿Ese cambió, no? Hay cambio. Ya. Bueno, esta imagen la puse imaginada para verificar que cuando uno egresa, ¿no es cierto?, pasa por una gran gama de sensaciones, la felicidad, ¿no es cierto?, como vemos en la primera imagen, la celebración posterior, ¿no es cierto?, tanto alimenticia como bebestible, que viene con la familia, con los amigos, etc. Ya, pero inmediatamente después, o no tan inmediatamente después, ¿no es cierto?, vienen estas otras imágenes, que son angustia, ira y locura. No, mentira, locura no, pero nadie se vuelve loco, pero sí viene una sensación como de chuta. Ya, ¿qué hago ahora? Y ya crecé. Terminé mi carrera, fueron largos años de estudio, de esfuerzo, buenos malos ratos. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora que ya crecé de la carrera? Entonces, la pregunta que vamos a tratar de dilucidar con estas presentaciones es, ¿cómo partimos? ¿Qué tenemos que hacer para partir ejerciendo nuestra carrera? Es por eso que yo les propongo, o les propongo en esta diapositiva, una hoja de ruta a seguir, ya al menos en esta primera parte, de cómo partir, o qué es lo primero que se tiene que hacer una vez que ya uno completa el plan de estudios de su respectiva universidad. Bueno, como decían los chiquillos, en una primera instancia, yo voy a hablar un poco de cómo obtener el certificado de título, pero el de la universidad de la frontera, porque yo soy egresado de la UFRO igual. Ya, obviamente, cada universidad, cada centro tiene su propia metodología para obtener el certificado de título, sus propios tiempos, así que eso tienen que consultarlo cada uno con su respectiva casa de estudio. Luego, vamos a hablar de cómo se hace el trámite en la superintendencia de salud, ya que eso es un paso que en realidad es atingente a todos. Del segundo tópico hacia abajo, en realidad es algo que a todos les va a servir. ¿Ya? El inicio de actividad en impuestos internos, hablar un poquito de lo que es la previsión social, previsión de salud en Chile, algún par de temas misceláneos que les puse como tip para que ustedes puedan desarrollar también, ahora que están recién empezando en el mundo laboral, unos datos de dónde comprar buenos timbres, que siempre se agradece, y hablarles un poquito de licencias médicas. ¿Ya? Bueno, esto les va a interesar un poquito más a los chiquillos de la UFRA, ¿no es cierto? Bueno, cuando ustedes ya llegan a esta etapa, ven a Intranet, ¿no es cierto?, se meten y ven todos estos colorcitos azules, que se ven muy bonitos, ¿no es cierto?, porque ya significa que completaron el plan de estudios totalmente. Ustedes fueron al menú izquierdo, ¿no es cierto?, de Intranet, apretaron expediente de título Iogrado, y después les salió esta cosita que está acá abajo, ¿no es cierto?, que dice que ustedes ya se encuentran titulados y pueden optar a su certificado de título. ¿Ya? El año pasado, a nosotros nos pasó que se nos produjo un impedimento a muchos por un tema de cuentas corrientes de la Oficina de Finanzas de la Universidad de la Frontera en la que tuvimos que regularizar esa situación primero antes de poder pedir el certificado de título. Entiendo que este año no fue tan así, ese proceso se hizo un poquito más expedito y lo pudieron hacer antes. ¿Ya? Entonces, no sé si avanza, ¿no?, o siguió pegado. Sigue la misma, compa. A ver. Ahí sí. Bueno, debido a lo anterior, es que ustedes ya cuando puedan desbloquear su situación en cuentas corrientes o en la Oficina de Finanzas, lo que tienen que hacer es mandar un correo. ¿Ya? Ahora, actualmente, por temas de pandemia, la universidad está mandando los certificados de título digitalizados. Los está mandando por correo electrónico. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahora ya, o pronto, es mandar un correo a ese que está destacado, títulos arroba frontera.cl, informando. El término de su plan de estudios, ¿ya? Informando también que ya está regularizada su situación con cuentas corrientes. Este trámite lo tienen que hacer todos independientemente que hayan tenido beca bicentenario, gratuidad, fondo solidario, etcétera. No es lo mismo. ¿Ya? Porque les van a hacer firmar un pagaré. Que después, dicho sea de paso, ustedes ya después cuando lleguen dos o tres años trabajando, van a tener que empezar a pagar. ¿Ya? Y en el mismo correo, ¿no es cierto?, tienen que solicitar ustedes el certificado de título. Y esto es importante. El certificado de título que ustedes soliciten y el que les tienen que mandar tienen que llevar firma electrónica avanzada. ¿Ya? Y más adelante les voy a mostrar una foto de cómo se ve el certificado de título con firma electrónica avanzada. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a nosotros, por lo menos, nos mandaron el año pasado un certificado previo que en la parte superior decía documento provisorio. ¿Ya? Y ese, y muchos, incluyéndome, cuando empezamos a buscar trabajo en diferentes lugares, consultorios, hospitales, etcétera, nos pusieron problemas porque ese documento en estricto rigor no es un documento legal que a ellos les sirva para presentar ante Contraloría como que nosotros somos realmente médicos. ¿Ya? Así que tiene que ser un documento que tenga una firma electrónica avanzada o bien un método de verificación que acredite su validez. ¿Ya? Entonces, en el correo electrónico, los datos que, por lo menos, tienen que ustedes colocar para poder solicitar este certificado de título es su nombre completo, su root y la carreta de la cual egresaron que en este caso sería medicina. ¿Ya? Y tal como decía en el recuadro anterior, en un plazo no mayor de dos o tres días, les deberían llegar al menos dos documentos a sus correos. El certificado de título y el certificado de grado. ¿Ya? El que les sirve para postular los trabajos es el certificado de título. ¿Ya? Porque el certificado de grado es el certificado, o sea, es la nota que les va a salir ahí va a ser mucho más baja probablemente que la de su título debido a que el grado es cuando ustedes llegan hasta antes de internado, de primero a quinto año. ¿Ya? Entonces el certificado de título es el que ustedes tienen que andar trayendo, presentando en las diferentes pegas para poder solicitar. Bueno, así es como se ve el certificado de título de la UFRO. ¿Ya? Ese es el formato. ¿Ya? ¿Por qué se los puse acá? Porque es importante que ustedes chequen que todos los datos estén bien correctamente escritos. ¿Ya? La fecha de titulación. Por ahí supe que tuvieron algún drama con la fecha de titulación este año por los que siguieron inscribir antes de la superintendencia y están medio aproblemados. Así que esto es importante, que esto coincida para todos. ¿Ya? La fecha de titulación tiene que ser para todos la misma. Fue conferido el título profesional de médico cirujano. Tiene que estar también bien escrito. ¿Ya? Su nombre. Su nombre tiene que ir completo. ¿Ya? Completo y bien escrito también. De eso tienen que fijarse ustedes. Acá arriba, acá lo borré, pero también va su RUT. ¿Ya? Y el RUT también tiene que ustedes fijarse que esté bien escrito en el documento que le manden. ¿Ya? Y la parte que yo les comentaba era el tema de la firma electrónica avanzada, que es esto que está acá. ¿Ya? Esto es un... Cuando ustedes se los mandan, se los mandan como archivo PDF. ¿Ya? Y el mismo programa reconoce una firma electrónica, que aquí comúnmente se ve como una especie de cuadrado negro. ¿Ya? Eso tiene que ir. Tiene que ir y tiene que ser así porque solo así el documento enviado vía electrónica cobra validez. ¿Ya? El documento físico con las estampillas se lo van a pasar en un tiempo más. Ya probablemente a mitad de año, fin de año. Así que este documento es con el que ustedes van a poder hacer sus trámites mientras tanto. Bueno, supongamos que ya están listos con el certificado de título, ¿no es cierto? Tanto los de la UFLO como los demás, ¿no es cierto? Están todos ya con su certificado en la mano. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué es lo que tienen que hacer una vez teniendo ese documento? Inscribirse en la superintendencia de salud. ¿Ya? Este trámite se realiza en la página del Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, ¿ya? Es una página de libre acceso. Cualquier persona en Chile puede meterse a esa página y buscar sus datos. Los puede psicopatial. ¿Qué es lo que se ve en el registro? Básicamente, información personal del prestador, que en este caso van a ser ustedes, además de algunos datos relacionados con su casa de estudio, tanto la institución de dónde salieron y la fecha de titulación, ¿ya? Y también, obviamente, en el caso de que ustedes más adelante se especialicen, también van a salir las especialidades médicas que tengan. Este es un requisito básico para el desempeño laboral, tanto en el sector público como privado, ¿ya? Por eso es que es importante que esto sea lo primero que hagan una vez que tengan el certificado de título en la mano. Ahí está el link para poder entrar a la página. Cuando ustedes aprieten ese link, lo que ven es esto, ¿ya? Van a poder ver esto en sus navegadores, y aquí donde dice buscar, como dice ahí, ustedes pueden buscar por nombre, apellido, root, etcétera, y lo que les va a salir, si buscan su nombre, por ejemplo, cuando se inclinan va a ser esto, ¿ya? Entonces van a estar todos los detalles, el root, el nombre completo, el número de registro, la fecha en la cual se inscribieron, la fecha de nacimiento, etcétera, ¿ya? Cuando ustedes se inscriban, lo primero que les va a salir acá va a ser este primer recuadro que está acá abajo, ¿ya? En mi caso, bueno, yo me titulé como médico cirujano en la Universidad de la Frontera el 12 de marzo del 2021, ¿ya? Esto va a ser lo que a ustedes les va a salir una vez que completen la inscripción, y después les voy a enseñar cómo se hace. Esto que está abajo es automático, ¿ya? Esto que está abajo es la acreditación de que ustedes aprobaron en una com, ¿ya? Y eso lo hace una com, una vez que ustedes dan la prueba y la aprueban, este recuadro sale automáticamente, ustedes no tienen que hacerlo, ¿ya? Ustedes llegan hasta acá, ¿no? Hasta la primera. Ahora, ¿cómo se hace esta inscripción? ¿Ya? El trámite es totalmente en línea, no tienen que ir a ninguna parte física para poder realizarlo ni entregar papeles, ¿ya? Se hace en esta página, ¿ya? web server, bueno, ahí está el link, ¿no es cierto? Y si no quieren, si no tienen el link a mano, le pueden poner inscripción de título en el registro nacional de prestado individual de salud. Después de esta presentación igual se las vamos a pasar, así que no hay ningún problema. Entonces, cuando ustedes se meten a este link, lo que van a encontrar es, en primer lugar, esta página, ¿ya? Que ahí, como pueden ver, ahí saldillas, paso 1, paso 2, paso 3, lo que tienen que hacer es bien fácil, llenar los datos que se les piden, root, nombre, apellido paterno, materno, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, y todos los datos que se les van pidiendo. Entonces, van pasando etapas, terminan el paso 1, llenan todos los datos, fijarse obviamente que estén bien escritos, pasan al paso 2, y aquí les va a pedir la inscripción del título, ¿ya? Entonces, cuando ustedes aprieten acá, le van a poner, aquí van a salir una lista de todas las universidades y centros que dan medicina en Chile, ustedes van a apretar, por ejemplo, no sé, en el caso de los de la UFRO, Universidad de la Frontera, le van a poner otorgado en Chile, y después les va a explicar una especie de mini plataforma donde puedan ustedes subir su certificado de título en PDF, ¿ya? Por eso es importante que el certificado de título, ojalá, esté con firma electrónica avanzada, porque así, para el que lo valide después de la superintendencia, va a ser más fácil reconocer que ese documento es legal, ¿ya? Es verídico. Después pasan al paso siguiente, paso 3, y ahí les van a preguntar si al momento de estarse inscribiendo están o no están trabajando. Yo me acuerdo que le puse que no, porque en ese momento no estaba trabajando, así que le puse no nomás, y ahí no pasa nada. Si ustedes le ponen sí, les va a preguntar en qué parte, y automáticamente les va a salir después cuando ustedes busquen en su registro el lugar de trabajo. Pero en realidad pueden ponerle que sí, que no da lo mismo. Y le ponen enviar. Generalmente en un plazo de una o dos semanas ya les llega un correo con la respuesta de que fueron aceptados y pueden ustedes ya sapearse automáticamente en el registro con su nombre y van a ver que ya están reconocidos para poder empezar a trabajar. Bueno, entonces ya tienen su certificado de título, se inscribieron en la superintendencia. ¿Qué es lo otro importante que hay que hacer? Bueno, ustedes van a empezar a trabajar, van a empezar a laburar, como dicen por ahí. Entonces, la otra cosa importante, como buen, digamos, ciudadano, es empezar su inicio de actividad en impuestos internos, porque ustedes van a tener que pagar impuestos. ¿Ya? Ahora, este inicio de actividad comercial es para todos los trabajadores, ya sea dependientes o independientes, en Chile, ¿Ya? Este también es un requisito indispensable para comenzar a trabajar, ¿Ya? Especialmente para quienes emitan boletas de honorario, de honorario electrónico. Bueno, más adelante les van a explicar en detalle qué son los honorarios, ¿Ya? Pero como spoiler para decirles que generalmente cuando ustedes hagan horas extras, extensión horaria, turnos en urgencia, reemplazo, etcétera, esos tipos de esos pagos, esos contratos van a ser honorarios. Eso significa que ustedes van a tener que hacer una boleta todos los meses y mandarla a su empleador para que esta boleta se la se las paguen, ¿Ya? Para hacerle el inicio de actividades en impuestos internos, es fundamental que ustedes ya estén en posesión del certificado de título, ¿Ya? Por eso es importante y por eso lo puse primero. Siempre el certificado de título es lo primero que tiene que estar. Y esto es bien importante igual, para iniciar actividad en impuestos internos no es requisito que ustedes tengan en una coma aprobado, ¿Ya? Ustedes pueden estar pendientes o haberlo reprobado o hacer lo mismo y igual pueden iniciar actividad en impuestos internos. Entonces ustedes se meten en la página de impuestos internos, en realidad una página bien intuitiva, no tiene mucha ciencia, van a llegar a este portal, le ponen mi sí o mi servicio de impuestos internos van a llegar a este portal y ahí empiezan a llenar los datos. Obviamente para quienes nunca han entrado o nunca se han creado una cuenta, tienen que poner acá solicitar claves. Entonces ahí les van a pedir una serie de datos como el correo electrónico, etcétera, donde les va a llegar una clave provisoria que ustedes después tienen que meter acá, cambiarla y les van a querer una cuenta. ¿Ya? Es bien sencillo, no es nada muy diferente a lo que se hace comúnmente. O también pueden ingresar con su clave única, igual es una ventaja porque es un portal de un servicio público. Entonces una vez que ustedes se creen la cuenta, ¿Ya? Con su clave tributaria o ingresen con su clave única, les va a salir un menú parecido a esto, ¿Ya? Y lo que tienen que ustedes tener en cuenta acá es ir al menú que está en la izquierda donde dice servicios online. Siempre va a estar en la izquierda, ¿Ya? Y ustedes van a apretar acá, van a ir acá, van a buscar el segundo punto que dice root e inicio de actividades. Una vez que encuentren ese punto lo apretan y se les van a desplegar estas tres opciones. Y ahí van a apretar inicio de actividades. ¿Ya? Una vez que apretan esto, les va a salir esto que está acá. ¿Ya? Aquí, como ustedes pueden ver, hay ciertas ayudas, guías, paso a paso, videos informativos que les van a explicar paso a paso cómo tienen que iniciar su actividad. ¿Ya? Ustedes cuando lleguen a este punto tienen que apretar este botón donde dice iniciar actividad. Sin miedo, no va a pasar nada malo. ¿Ya? Apretan esto, ¿Ya? Yo la verdad no le puse más pantallazos de eso porque yo ya he iniciado actividad, no puedo iniciar actividad dos veces. Pero cuando ustedes apreten este botón les va a pedir su root. O lo van a meter, lo van a meter su root ahí en la celdilla que corresponde. Y como el sistema sabe que ustedes aún no han iniciado actividades, desplegar un formulario en línea, ¿Ya? Ese formulario es lo mismo de siempre. Tienen que llenar sus datos personales, root, correo electrónico, dirección, etcétera. ¿Ya? Pero cuando lleguen ahí les van a hacer un par de preguntas específicas que yo no tenía idea, me acuerdo cuando empecé actividad y preguntando llegué a Roma. ¿Ya? Bueno, como dice la plataforma es bien intuitiva, hay videos de cómo tienen que llenar los formularios, en realidad no es muy difícil. ¿Ya? Consejo, siempre tener a mano o digamos en archivo PDF una copia de la cédula de identidad, ojalá escaneada a color, ¿Ya? Además también tener su certificado de título, ¿Ya? Ya sea, como les dije, delante digital, con la firma electrónica avanzada, o con algún método de verificación, o una copia legalizada ante notario y también escaneada a color. ¿Ya? Cualquiera de esos tres formatos puede servirles para poder subir a la plataforma. Entonces, cuando ustedes lleguen a cierto punto en el formulario, les van a empezar a hacer preguntas un poquito más específicas que uno no cacha qué significa, ¿Ya? Entonces, cuando ustedes pongan, llegan a la parte del formulario donde les pregunten qué actividad o qué tipo de actividad quieren iniciar, tiene que ser como contribuyente de segunda categoría, eso es importante, ya por eso está subrayado en azul, porque los contribuyentes de segunda categoría son las personas naturales que van a ser dependientes o que van a tener un contrato de trabajo o independientes que van a emitir boleta de honorario, ¿Ya? Si ustedes le ponen de primera categoría, en todo caso, ahí sale cuando ustedes aprietan el formulario, las primeras categorías son las empresas, ¿Ya? Entonces, a menos que quieran armar una empresa, pero la mayoría yo creo que no todavía, ¿Ya? Y segunda categoría, eso es lo más importante, ¿Ya? Y cuando se les solicite elegir giro, el giro es la actividad específica que ustedes van a desempeñar, entonces ahí les van a dar un formulario dentro de la misma parte del formulario, ¿No es cierto? Les van a dar una celdilla donde tienen que ustedes colocar con sus palabras qué es lo que van a hacer, ¿Ya? Y después les va a dar como una especie de opción donde ustedes le van a poner eso que está ahí, servicios de médicos prestados de forma independiente, ¿Ya? Porque ese es el giro que a nosotros nos permite poder desempeñarnos en el servicio público, ¿Ya? Para emitir boletas o para trabajar, ¿Ya? Ojo, servicios de médicos prestados de forma independiente, entonces apenas ustedes aprieten esta opción, en el formulario, les va a desplegar un subformulario donde tienen que ustedes subir su certificado de título, ¿Ya? Entonces por eso tienen que tener certificado de título a mano. Una vez hecho eso, ya están en condiciones de poder empezar a trabajar como tal, ¿Ya? Bueno, esas aplicaciones son unas aplicaciones que yo les recomiendo que descarguen, sobre todo para los que van a trabajar a honorario, ¿Por qué? ¿Por qué le pongo tanto espacio al tema de honorario? Porque lo más probable es que ustedes al menos estos primeros meses, la mayoría van a empezar a trabajar a contrato honorario. Después van a darse cuenta que hay otros tipos más de contrato, pero esas aplicaciones son bien útiles, tanto para hacer boletas electrónicas como para informarse un poco más cómo es la ley de honorario, qué consiste, los descuentos, etcétera. son bien útiles, les recomiendo. Bueno, antes de pasar ya de plano al tema médico como tal, hablarles un poquito para los que no conocen tanto el tema de previsión de salud. Bueno, como ustedes piensan ahora, o muchos de ustedes sabrán, el sistema de salud chileno está compuesto por un sistema mixto, ¿Ya? Que está integrado por el seguro público que es FONASA y el seguro privado que son las ISAPR, o instituciones de salud previsional. En el caso de FONASA, ingresan a FONASA todos los trabajadores dependientes e independientes y sus cargas familiares que deben cotizar el 7% de sus ingresos mensuales. Ya, este 7%, tanto para, bueno, tanto para ISAPR como para FONASA es obligatorio. Cuando ustedes firmen un contrato de trabajo, a todos les van a descontar al menos el 7% de su sueldo bruto, ¿Ya? Para que se vaya a su fondo de salud. Ahora, si ustedes no tienen previsión previa o digamos no eran cargas, de nadie o nunca han tenido previsión antes, automáticamente van a quedar en FONASA al firmar por primera vez un contrato de trabajo. ¿Ya? Y aquí, bueno, hay otra lista también de personas que carecen de recursos, ¿no es cierto? Y que quedan en el grupo A, en el fondo A. Los causantes de subsidio único familiar, adultos mayores pensionados, personas con pensión de invalidez y los beneficiarios del programa Price. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les puse este recuadro al lado derecho? ¿Ya? Porque es importante que ustedes sepan, ustedes van a ser médicos, ¿Ya? Y los médicos somos agentes en salud, somos empleados de la salud pública o salud privada, pero somos empleados de salud. Entonces, un beneficio que en realidad se instauró no hace muchos años atrás para los trabajadores de la salud independiente que se desempeñe en el sector público o privado y son FONASA es que automáticamente caen en el fondo B, independiente de los ingresos. Como ustedes seguramente bien se habrán podido dar cuenta, se categoriza según el nivel de ingresos. Entonces, mientras más ingresos tenga, más arriba queda en el grupo C-D. La ventaja del grupo B con respecto al A y el C y el D es que el B puede comprar bonos, o sea, puede optar a la modalidad de libre elección de FONASA y además se puede atender gratis en los hospitales públicos, ¿Ya? Cosa que, por ejemplo, el A no puede hacer porque el A, si bien se atiende gratis en los hospitales públicos, no tiene derecho a comprar bonos y el C y el D no se atiende gratis en los hospitales públicos, tienen un porcentaje de copago que son el 10 y el 20% respectivamente. Entonces el B es como el ideal en realidad, ¿Ya? Y automáticamente ustedes tienen derecho a estar en este grupo independiente que tengan un sueldo alto. Y aquí, un poquito, ahí sí. Bueno, las ISAPRES, bien cortito, como ustedes saben, son instituciones de salud provisional privada que se encargan de financiar las prestaciones y beneficios de salud a las personas que cotizan el 7% o un monto superior. Aquí está la diferencia con FONASA, esto es una de las diferencias, ¿No es cierto? Que, bueno, las ISAPRES son empresas privadas, son empresas que ustedes si quieren pertenecer a un ISAPRES, cuando entren a trabajar van a tener que contratar, contactar a un ejecutivo, ejecutiva, y contratar ciertos servicios, ¿Ya? Generalmente, lo mínimo que tienen que les va, digamos, a cotizar el ISAPRES es el 7%, esa es la base, ¿Ya? Pero generalmente, la gente que tiene ISAPRES contrata también cosas extras, ¿Ya? Que lo hacen, en el fondo, cotizar a un mayor porcentaje de su sueldo, ¿Ya? Ahora, no sé si decir bueno, pero lo distinto que tiene la ISAPRES con FONASA, una de las cosas distintas, es que las ISAPRES generan excedentes todos los años, excedentes significa que, por ejemplo, ahí puse un ejemplo con números para que se entienda un poco más fácil, por ejemplo, si el 7% que ustedes cotizan corresponde a 4 unidades de fomento, y el valor del plan, el plan agregado que ustedes contraten es un poco menor, la diferencia entre el 7% y lo que ustedes contrataron se llama excedente, ¿Ya? Y ese excedente se le va juntando mes a mes y se devuelve a final de un año calendario, ¿Ya? Y eso se devuelve en plata para el cotizante. Se supone que esa plata es para que se ocupe en medicamentos, compra de bonos, etcétera, ¿Ya? Pero muchas veces se devuelve en plata física y obviamente uno lo ocupa en lo que quiere, ¿Ya? Así que ahí lo que tienen que hacer ustedes una vez ya, estos trámites ya se hacen una vez trabajando porque tienen que haber cotizado al menos un mes, ¿Ya? No pueden hacerlo inmediatamente antes de entrar a trabajar porque no, se supone que no han cotizado todavía. Entonces, tienen que ver ahí qué les conviene más, qué les tinta más, dependiendo de su gusto, si tienen alguna enfermedad preexistente, etcétera. Y aquí, bueno, esta es igual la previsión social, ¿No es cierto? Que son las famosas AFP que también es algo con lo que van a tener que lidiar como trabajadores, ¿No es cierto? Ahí puse la definición de afiliación, pero básicamente lo que hay que rescatar de este párrafo es que la afiliación a las AFP hoy en día es obligatoria y se mantiene durante toda la vida laboral activa hasta el momento en que uno se pensiona, ¿Ya? La cotización es de un 10% mensual del sueldo imponible, o sea, el 10% de su sueldo siempre se va a ir a la AFP, ¿Ya? Eso es como un modelo de ahorro previsional. Ahora, todo nuevo trabajador que ingrese por primera vez al mercado laboral a partir del año 2022, o sea, ante caso, muchos de ustedes, van a ingresar automáticamente a la AFP modelo, que fue la que a fin de año pasado se ganó la licitación por ser la AFP que tiene la comisión más baja del mercado. Cuando hablo de comisión me refiero a que aparte de que la AFP le saque el 10% de su sueldo para poder gestionarlo e invertirlo para sus ahorros, cada AFP cobra una comisión por el hecho de hacer esa pega. Entonces, generalmente la AFP que cobra la comisión más baja del mercado en un año calendario es la que se acredita la adquisición de los nuevos integrantes, o las nuevas personas que se van integrando al mercado laboral todos los años. Por ejemplo, el año pasado era la AFP 1, que es una de las AFP nuevas que se inventó. Ahora se la ganó modelo por ser la que tiene la más baja comisión. Aquí les puse un monito, ¿cierto? Para comentarles que estos son como tips en realidad que yo les recomiendo que hagan desde ya si ya no lo tienen. Cuentas bancarias. Yo les recomiendo contactar ejecutivos de bancos, diferentes bancos pueden consultarles a conocidos que tengan de cursos superiores, familiares, etcétera, para que puedan solicitar ciertos productos que les van a ser de utilidad. Al principio, al menos, lo de mayor utilidad es poder tener una cuenta corriente en el banco que sea, pero la cosa es tener una cuenta corriente que pueda o no tener línea de crédito según su preferencia, eso va a depender netamente de cada uno. Esto con la finalidad tanto de depositar sus sueldos y también programar sus gastos. Como ustedes bien saben, la famosa cuenta RUD, ¿no es cierto?, que es la que muchos tuvimos por mucho tiempo antes de empezar a trabajar, tiene topes, topes de montos máximos. Entonces, el sueldo que ustedes van a perseguir si trabajan, por ejemplo, 44 horas, donde sea, es un sueldo que generalmente es relativamente alto. Entonces, muchas veces pueden llegar a tener problemas con esa cuenta con el tema de los montos máximos. así que una cuenta corriente siempre es bueno tenerlo presente. Y también como consejo, siempre saquen cuentas ojalá en dos o más entidades bancarias. Así después, cuando quieran optar a créditos hipotecarios, automotrices, etcétera, van a poder pelear a los bancos por ustedes, ¿no es cierto?, mejores tasas de interés, mejores oportunidades. Así que eso es otro tip que les doy. Y lo otro que igual me acordé sobre el final también de incluirlo es el tema de los certificados de situación militar al día, porque a muchos, igual me pasó, nos pidieron ese famoso certificado, yo no tenía ni idea que tenía que presentarlo, y hubo sorpresas, hubo gente que tuvo impedimentos, tuvo que hacer varios trámites, entonces eso igual les recomiendo revisar. Es un trámite que es gratuito, se hace con ese link, ustedes abritan ese link, ¿no es cierto?, van a esa página, se meten con su clave única, y automáticamente se les va a explicar su situación militar y pueden descargar un certificado. ¿Ya? Bueno, hasta aquí lo tingente para todo trabajador independiente sea médico o no, entonces ustedes se estarán preguntando cuándo viene la maldita medicina, ¿no es cierto? Bueno, ahora viene la medicina, ¿ya? Timbres, 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 ¿ya? Aquí les recomiendo comprar tantos timbres como ustedes quieran, en realidad da lo mismo cuántos tengan, si tienen 1, 2, 3, 20, da lo mismo, ¿ya? Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que tienen que llevar como mínimo algunos datos, ¿ya? el nombre, ojalá completo, ¿ya? O al menos con uno de los apellidos que puede ser conocido en el segundo, pero el segundo tiene que estar abreviado, ¿ya? Así como en este caso el ejemplo que está acá, Juan Pérez González, ¿no es cierto? Juan Pérez G, punto, ¿ya? Puede o no llevar el doctor, pero siempre tiene que llevar al menos su nombre, su apellido, y su primer apellido, y su apellido, segundo apellido puede no ir, o puede ir a ver ya, ¿ya? El RUT, siempre tiene que ir al RUT, siempre, ¿ya? Y su profesión, en este caso médico cirujano, médica cirujana, como ustedes se quieran colocar, pero tiene que ir su profesión, ¿ya? Opcional, bueno, si ustedes se colegian, también pueden colocar en su tiempo, ¿no es cierto?, el registro del colegio médico, la institución de egreso, ¿ya? Si regresaron de la universidad, no sé, por la universidad de la frontera, le ponen, quieren poner universidad de la frontera, institución de trabajo, ya si son más comprometidos, y les gusta su lugar de trabajo, ¿no es cierto?, colocan institución de trabajo, hospital clínico de Santiago, por ejemplo. Y el logotipo, esto que está acá, por ejemplo, ustedes ya lo pueden colocar a la elección, pueden colocar lo que ustedes quieran, ya obviamente que no sea algo muy, muy bizarro, pero sí, algo que, que ustedes, digamos, no traiga problema. Aquí yo les puse un par de tips, bueno, para los que son de Temuco, y quieren comprarse algo presencial, yo les recomiendo, no tengo conflicto de interés, por su caso, pero les recomiendo esta tienda, que en realidad es bien buena, yo principalmente me lo mandé a comprar ahí, y la verdad, ha salido de súper buena calidad, y queda ahí en la esquina de Clape Solar con el Tunate, la tienda física, pero también tiene Instagram, y esta página, que igual es bien famosa, que igual me mandé a hacer timbres acá, que entiendo que son de Santiago, así que, también la pueden mandar a hacer ahí, tienen un catálogo bien bonito, tienen buenos diseños, así que, eso, eso les puedo recomendar, que, que se manden a hacer. Diseños, tipos de timbres, los que ustedes quieran, va a depender totalmente de gusto personal. Generalmente, en esta, en estos negocios, no piden, digamos, ninguno de los documentos que vimos antes, así como certificados de título, en realidad, uno puede, se puede hacer, se puede mandar a hacer el timbre de quien uno quiera, por lo cual igual es peligroso si me lo preguntan, pero, en realidad, uno, no hay mucho control sobre eso, en realidad. Ya, bueno, para ir finalizando esta primera parte de la presentación, vamos a hablar un poquito de lo que son las licencias médicas, ¿ya? Porque a ustedes, bueno, como obviamente van a ser médicos, les va a tocar hacer licencias médicas en algún momento, ¿ya? Y tienen que saber algunas cositas antes de poder emitirlas o prescribirlas, ¿ya? Bueno, una licencia médica es el reposo con fines terapéuticos que se prescribe como parte del tratamiento de alguna enfermedad, ¿ya? En realidad, si usted es un trabajador activo, dependiente, independiente, tiene derecho a, obviamente, enfermarse y también a tener un descanso por esos días de que dure la enfermedad y o la recuperación. Esa licencia la puede emitir un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona. La matrona solamente va a tema de licencia pre y postnatal. Bueno, la licencia médica se certifica a través de un formulario que constituye un justificativo para ausentarse el trabajo, ya de manera total o parcial. Esta emisión de licencias puede ser vía electrónica, ¿ya? O puede ser una licencia en telonario físico. A partir del año pasado, se supone, se supone en teoría, que todas las licencias deberían ser emitidas de forma electrónica. Ya no se permite el telonario físico, pero en realidad se quedó en el aire porque hay partes o ciertos lugares donde no hay buena conectividad o donde no alcanza a llegar bien el internet, ¿no es cierto? Y no es impracticable el tema de la licencia electrónica, por lo tanto, aún sigue siendo válido el viejo y querido formulario físico, ¿ya? Entonces, la emisión de licencias médicas está normada por ley, ¿ya? Tanto en su manera de prescribirse, en las vías de emisión, con lo que conversábamos recién, y también la duración de reposo, ¿ya? Según patología. En ese link que les dejé ahí, hay un documento que es de la Subsecretaría de Salud Pública, que fue emitido en el año 2013. Esa página es el Banco del Congreso Nacional. Ahí sale detallado un documento corto, son como 15 páginas, pero sale detallado cuántos días se recomienda por patología dar de licencia en una primera, segunda, tercera, cuarta instancia. ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes como médicos generales dando licencia? ¿Por qué? Porque cuando uno egresa no tiene idea de cuánto, por ejemplo, dejarle un lumbago, lo cual es súper básico, ¿ya? Pero uno no lo sabe porque eso no se lo enseñan. Entonces, ahí está, digamos, la cantidad de días que son prudentes para dejar en ese caso, ¿ya? Y para que obviamente la CONPIN, que es la encargada de licencia médica, ¿no es cierto? De revisar las licencias médicas no se la rechace porque al final es un problema tanto para ustedes como para el paciente. Entonces, mire, como les comentaba, hay dos formas de hacer licencia actualmente en Chile. O una licencia médica por talonario físico o electrónica, ¿ya? Licencia por talonario físico es bien fácil, es bien sencillo pedirla, digamos, ¿ya? Se tiene que solicitar a la respectiva CONPIN donde ustedes viven, ¿ya? En este caso acá nos corresponde a Rucanía Sur a los que vivimos en Temuco. Por ley, a partir del 1 de enero del 2021 se vende solamente un talonario al año por médico, ¿ya? Al menos que no requiera mucha documentación. En verdad, uno puede comprar más de un talonario físico al año, pero ya después te empiezan a pedir mucha más documentación para el segundo, tercero, cuarto, quinto, talonario. El valor aproximado es alrededor de 12.100 pesos, ¿ya? Eso vale más o menos comprarse un talonario físico y para poder pedirlo se requieren ciertos documentos que paso a detallar acá, ¿ya? Hay que llenar un formulario que es de solicitud de compra de talonario de licencias médicas, ¿ya? Que eso lo voy a mostrar en la exposición siguiente. Tienen que tener una copia legalizada ante notario de su título profesional, de su certificado de título, una copia legalizada ante notario también de su cédula de identidad. Tienen que también llevar el certificado de registro de la superintendencia de salud, que fue lo segundo que vimos en la presentación. Eso se puede descargar de la misma página. Ustedes buscan su nombre ahí donde yo les dije, les va a salir descargar certificado y ahí ese certificado les sirve. Y en el caso de los médicos que son extranjeros también se les solicita el certificado de aprobación de la UNACOM. ¿Ya? Entonces en el caso, bueno, yo me voy a referir un poco al tema acá de Temuco particularmente. Una vez recabados todos esos antecedentes, esos documentos que yo les estoy comentando, tienen que mandar un mail a ese que está destacado ahí solicitudtlm.cautin arroba redsalud.gov.cl en el asunto colocar solicito primer talonario de licencia médica. ¿Ya? El primer documento que está detallado acá, el formulario, es este que está acá. ¿Ya? Eso tiene que llenarse a mano. ¿No es cierto? Ahí le ponen sus datos, blablabla. Solicitud el primer talonario de licencia a partir del 1 de enero. Ahí llenan los datos siguientes, lo firman y eso lo tienen que escanear a color y lo mandan junto con los otros documentos. ¿Ya? Como dice ahí, cuando uno pide un solo talonario al año, no requiere documentación de respaldo más que lo que salía antes. ¿Ya? Pero a partir del segundo, ahí ya tienen que presentar todas estas cosas. ¿Ya? No tiene mucho sentido. ¿Ya? Y finalmente, ¿no es cierto? La licencia médica electrónica que principalmente acá en Chile hay dos prestadores que están licitados que es Medipaz o IMED. Esto requiere contratación de servicio aparte, ¿no es cierto? Riendo de Huellero. La verdad es que es súper caro. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, Medipaz, si ustedes quieren contratar el servicio de emisión de licencias más a rendar el Huellero, no les va a salir menos de 120, 130 mil pesos. ¿Ya? Y después de eso, tienen que pagar por cada licencia GES emitida. ¿Ya? Entonces, al final, uno no termina nunca de pagar esta cuestión. En realidad, esto es como para los que están interesados más en armar consultas privadas, contratar estos servicios. ¿Ya? Pero en realidad, si ustedes, por ejemplo, llegan a trabajar a un consultorio, un hospital público, o una clínica, estos van a estar incorporados en su box de atención y ustedes no van a tener que cancelar nada porque eso los va a pagar su centro, el centro que usted los contrató. ¿Ya? Algunos documentos de interés, que ahí les dejé el link también, que es bueno que le puedan echar una leidita, ¿no es cierto?, para que puedan empezar en esto del ejercicio profesional médico. Un documento que es de Falmer, que está actualizado en 2021, súper completo, súper bueno, detalla muchas cosas de las que hablamos acá y de las que van a hablar mis compañeros más adelante. Y lo otro que igual es importante que sepan es cómo llenar correctamente un certificado de función porque eso igual les va a pasar, les va a pasar harto, sobre todo los que se desempeñan en zonas más alejadas que van a tener que ustedes llenar el certificado de función y muchas veces pasa que uno no sabe hacerlo y se lo devuelven, se lo devuelven, se lo devuelven hasta que uno lo termine haciendo bien pero ya por cansancio. Entonces ahí les van a dar en ese documento salen tips de cómo tienen que llenarlo, qué diagnósticos poner, qué diagnósticos no poner, por ejemplo, no poner como causa porque inmediatamente era de muerte un paro cardorrespiratorio porque en realidad todos morimos de paro cardorrespiratorio cuando nos morimos, pero no es una causa de muerte que sea aceptada legalmente, ¿ya? Así que eso de mi parte. No sé si se quedó pegado, parece. Kumpa, súper. Ahí, eso. Súper, súper, súper. Te voy a colocar yo una reacción, aplausos virtuales. Bueno, yo estaba pensando si les parece que a los asistentes que podríamos ir, los asistentes que tengan consulta, hacerla al final. Les recuerdo a los que están llegando un poquito al final, son tres charlas, más o menos media hora cada una y las consultas las pueden hacer todas al final. Si quieren, igual les pueden ir preguntando en el chat para hacerla al tiro. ¿Ya? Y Kumpa, muchas gracias. De verdad que menos es más. A veces la sencillez es como más elegante, ¿no? Creo que fuiste súper claro los conceptos. Sí, bueno, como ustedes dijeron al principio, la idea aquí es que suplir un poco lo que no nos ayuda a las universidades porque estas cosas son básicas. Uno de repente sale, digamos, y no cacha nada. Al final todas estas cosas uno las aprende preguntándole a los que llevan más tiempo. Algunos no se acuerdan, otros se acuerdan, pero lo hicieron de otra forma. Entonces la idea es irlo actualizando ojalá todos los años. Exacto. Así que no, igual gracias por la invitación y ahí estamos al final de la charla con las preguntas. Ya pues, muchas gracias Sebastián. Vale. Me da cosa decirle Kumpa, pero es que amigo, me disculpa la informabilidad. Somos amigos hace más de 11, 12 años, así que sí. Exactamente. Bueno, lo de la presentación están preguntando, lo vamos a ver con la gente de la directiva, de la academia, yo creo que sí, no creo que haya inconveniente para mandar las presentaciones por correo a los que se inscribieron. ¿Ya? Ya pues, continuando, le paso ahora la palabra al doctor Christopher Quezada, también amigo mío, íntimo, para que nos comente sus cosillas. ¿Estás por ahí, amigo? Ya, perfecto. Así es, Edgardo. Empezó. En verdad, esta presentación es la continuación breve de lo que comentó aquí mi colega Sebastián. Vamos a compartir pantalla. No sé si se ve. Sí. Perfecto. Ya. En verdad, agregando un poquito a la parte que dijo Sebastián, el tema del certificado de función, no tengan miedo en hacer el certificado de función, aunque ustedes no hayan visto la muerte ni nada, en verdad, fuera de la razón principal del certificado de funciones como un objetivo más bien epidemiológico. Ver como principalmente la razón por la que mueren las personas y en verdad tienen un fin, uno, constatar legalmente la muerte de la persona y lo segundo, ver por qué se murió las principales causas. Entonces, ustedes pueden indagar rápidamente la ficha, ver los antecedentes generales, cruzar epidemiológicamente ver las principales causas de muerte en Chile. Entonces, ustedes van viendo, generalmente la mayor parte de las veces son cardiovasculares, entonces ustedes pueden deducir lo que más cercano se puede acercar a la muerte de la persona. Bueno, obviamente el certificado de función da para una clase completa, pero en general, en serio que no tengan miedo, en verdad, el único tema es que súper, no digo pajero, pero da paja hacer un certificado de alguien que uno no conoce, pero en general se lo recomiendo porque igual es una lata que la familia, que los médicos le nieguen el certificado y vayan preguntando varias veces para que le hagan el certificado y puedan hacer sus trámites de función correspondientes. Eso nomás quería agregar de la cosa anterior. Ya. Bueno, me va a tocar a mí hablar un poco de, ¿se escucha o no? Que escucho un pitido muy extraño. dale nomás, te están penando. Se escucha, se escucha. Dale nomás. Me va a tocar hablar de... No sé si alguien tiene un micrófono abierto. Pero dale nomás. Yo lo desactivé, tranquilo. Recetas y recetarios, un poquito de contratos en relación a colegiarse o no colegiarse en el Colmed. Y, ¿qué vamos a hacer para especializar? Ahí les voy a hablar para que nos explique un poquito más el tema. A ver, en palabras simples existen varias recetas. Miren, coloqué una receta electrónica al final, entre comillas, porque en el fondo atraviesa a las demás. Bueno, casi todas las demás. Pero en general puedes tener recetas físicas y electrónicas. Y en general las físicas van a ver la típica receta normal o simple o receta blanca, la típica. La receta retenida, que en el fondo es como la anterior, pero la farmacia se queda con la receta. La receta magistral, la receta cheque y sería. La normal es típica. Si ustedes están, tienen su propia consulta o cuando ya salen, egresan, pasan las diapos o no? Porque me están diciendo que no aparecen. O pasan. No se quedó pegado la primera. Ya. Ahora me estoy... A ver si me salgo y me vuelvo a... ¿Se ve ahí o no? Ahí queda la tercera diapo. Receta de recetario. ¿Y ahí? Se sigue viendo la tercera. Se ve pero no en grande, se ve todo el power. Voy entonces a reiniciar acá. ta, 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 ta. A ver. Ah, tenéis razón. ¿Y ahí? Ahí cambió el... Ahí sí. Ya. Ahí sí, ahí sí. Ya. La receta, la primera receta es la típica receta blanca que ustedes pueden, miren, pueden mandarse a hacer el tal horario de recetas en cualquier imprenta. Por ejemplo, yo que soy, bueno, bueno, no me presenté inicialmente, pero, ¿cómo se llama esto? la... Yo soy de Villarrica, estudiante muy... Quítate, disculpe, es que acá alguien comenta, no sé, ¿alguien tiene problemas para visualizar la presentación? Ya. No sé si alguien más tiene problemas, a ver si lo reinicio, a ver, voy a moverme entre las dos positivas. Ah, no, ahora dicen que se ve bien. Ya. Si alguien tiene inconvenientes que avise, no más, ningún problema. Ya, perfecto. Ya, pueden mandar a hacer los tal horarios al tiro como suyos en cualquier imprenta, yo la mandé a hacer en Villarrica, ningún problema, son baratas también, como al igual que los timbres, no hay ninguna restricción, cualquier persona puede mandar a hacer cosas, puede mandar a hacer timbres, tal horarios, no hay, no hay como una restricción en ese sentido. Ya. Perfecto, esa la pueden tener en su mismo spam, pueden tener típica receta blanca del hospital también, o la suya, la pueden tener por ahí los tal horarios. La receta retenida es la misma, pero solamente que aplica a psicotrópicos, ya, si ustedes recetan una benzo de acepina, por ejemplo, clonacepam, alprasolam, cloteacepam, generalmente ocurre que la farmacia a la que van se va a quedar retenida la receta, entonces ahí se la quitan al paciente para que no vuelva a comprar en otra farmacia. Eso es una cosa y lo segundo que la receta retenida en general, en general, no hay mucho problema al momento de recetar, obviamente va a ser dependiendo del lugar donde estén, pero legalmente hablando una receta retenida en general las recetas de psicotrópicos deberían tener tanto el nombre del paciente, la dirección del paciente y lo más importante es que tiene que tener al final de la posología qué sé yo, la dosis correspondiente del medicamento y la duración y en general también debería tener como la cantidad de comprimidos que deberían dejar al paciente total o la cantidad de cajas, ya, y en general también es importante indicar la duración del tratamiento también, ya, a veces, muchas veces si quieren agregarle más detalles también pueden colocar los números entre paréntesis, por ejemplo, treinta comprimidos entre paréntesis treinta, ojalá, ojalá letra legible ya para que por favor entiendan igual en las farmacias la letra, eso, la receta magistral es hacer las mismas recetas blancas habituales, pero la diferencia es que obviamente tienen que crear ustedes un compuesto, ya, ustedes mandan a hacer el producto a la farmacia que generalmente son de las tres cadenas grandes, que tienen laboratorios en Santiago, mandan a hacer el producto a Santiago y regresan, casi siempre las recetas dermatológicas, qué sé yo, para el tratamiento del acné, champús, o cosas así, o tratamiento de alguna parasitosis, eventualmente pueden requerir receta magistral y ustedes tienen que mandar a hacer el prospecto, ya, generalmente el paciente va a la farmacia, compra el medicamento, entrega sus datos, le dicen cuánto va a salir la crema, y generalmente en una, bueno, no una, dos semanas generalmente tarda y obviamente le avisan al paciente que llegó su crema, ya, la receta chequea en cambio es una receta especial, que es la que voy a mostrar ahora siguiente, y que es la receta principal para psicotrópicos de venta restringida, ya, en general, esta receta se entrega para opioides principalmente y algunos y algunos estimulantes activantes como el metilfenidato por ejemplo, esta receta es distinta porque ustedes tienen que ir a pedirla, ya, el talurario ustedes no lo mandan a hacer, lo tienen que ir a pedir, en este momento no recuerdo muy bien a cuál institución, pero si no me equivoco es la superintendencia de salud, ya, es en Temuco, bueno, yo estoy en Temuco, pero como lo pedí una vez, ahí me pueden confirmar los chiquillos si es la superintendencia de salud, estoy seguro un noventa por ciento, el servicio de salud, ya, sí, el servicio de salud, eso, el servicio de salud, el SASUR, ya, entonces la van, no me acuerdo el departamento específico al que tienen que ir porque son hartos pisos, pero si no me equivoco uno que tiene que ir con farmacia, no recuerdo muy bien, y ahí obviamente tienen que pagar por tal horario y le han pedido algunos datos y dirección, en general la receta cheque es como la parte fuera de las recetas verdes que ustedes podrían ver en el hospital, por ejemplo, es como la misma lógica que sigue en relación a la restricción, pero obviamente receta cheque ustedes se la entregan a una consulta ya sea en CESFAM o en APS o algún amigo también, por ejemplo, igual vale. Ya, la tercera opción es receta electrónica, en general hay varias páginas privadas de recetas electrónicas como cualquiera, pero en general desde por el tema de la pandemia igual está la opción de indicar prescripción de medicamentos por una página propia del MinSAL que la que ven ustedes en la pantalla ustedes inician sesión con su clave única y muy facilito pueden prescribir medicamentos les voy a mostrar una receta aquí por ejemplo de Laura Cadina ahí está mi nombre ustedes pueden ver arriba tiene todo hay literalmente mi dirección mi root mi registro en el servicio en la superintendencia de salud bueno, obviamente hay el nombre root y dirección que les va a pedir la página y tienen la prescripción correspondiente si se dan cuenta arriba tiene una una barra que pueden escanar y eventualmente esto es un documento completamente válido y bueno obviamente igual en la farmacia igual aceptan como imágenes de recetas blancas como fotografías pero en general esto es como completamente legal PDF entonces puede ser escaneado y prescrito y no hay ningún problema ya en esta receta no debería de problema en general bastante bueno el sistema si quieren recetar como bien de forma como telemática contratos bueno en general ustedes van a tener contratos honorarios y contratos con contratos ya sea plazo fijo o indefinido ya porque es importante bueno mi colega Seba había hablado un poquito antes del tema de cómo es el inicio de actividades y una vez tengan iniciadas las actividades obviamente tienen que boletear generalmente se boletea mensualmente y la retención que hace actualmente el servicio impuesto de internos es del 12.25% entonces al pago bruto que ustedes pueden ganar mensualmente ya sea en horas extras o el sueldo correspondiente le tienen que descontar ese porcentaje 12.25% al menos para este año en el caso mío a mí me cancelan por contrato y las horas extras las hago por honorario entonces tengo que estar mensualmente yo bueno en mi caso particular es un poco más especial porque obviamente yo trabajo en un CESFAM y estoy contratado por el servicio de salud como EDF entonces obviamente yo trabajo en el CESFAM pero mi empleador no es la municipalidad de Purranque sino que es el servicio de salud de Osorno ya entonces obviamente las boletas se las boleteo a la municipalidad de Purranque como pueden ver aquí es lo mismo que le demostró Sebastián aquí si se dan cuenta en vez de irse a inicio de actividades bajan más abajo a la parte de boletas de honorarios electrónicas y ahí pueden emitir su boleta correspondiente ya les recuerdo importante colocar la fecha que les indiquen de cuando tiene que hacerse el pago de la emisión de las boletas de honorario y en general van a tener este ejemplo en este caso está mi nombre mis datos lo mismo que dijo mi colega el servicio de médicos prestados de forma independiente mi dirección que en este caso es Villarrica pues no tengo una dirección particular de trabajo o sea como privada y en este caso es una boleta de horarios por la hora de extensión de enero que obviamente ahí te retienen el 12.25% en general a mí me piden un informe mensualmente que yo coloque la cantidad de horas extras obviamente validado por SOMED ya bueno pasando al siguiente tema al Colmed ¿por qué colegiarse? en general bueno aparte que obviamente todo lo relacionado obviamente a la parte gremial del colegio médico vale la pena en ese sentido ingresar al Colmed en ese sentido ustedes quieren como votar elegir a la directiva participar de forma gremial perfecto no hay ningún problema también pueden recibir los beneficios del Colmed también que obviamente en la pandemia no se notaron mucho porque obviamente no podía salir mucho pero en general igual hay como ciertos beneficios en relación a espacios quinchos y cosas así y en general la mayoría de la gente se colegia por lo segundo que está ticado que es los beneficios del Falmed que es como la asesoría legal podríamos decir que tiene el Colegio Médico entonces obviamente si se pega en algún cagazo o alguna cosa alguna demanda o alguna cosa así si están colegiados bajo el Colegio Médico pueden recibir los beneficios de Falmed en ese sentido también hay acceso a seguros fondos que ustedes pueden revisar en la página en general el proceso de de colegiarse en el Colegio Médico es bastante sencillo creo que la última vez que lo hice fue totalmente online tienes que firmar electrónicamente después los documentos que te envíen a tu correo electrónico se demora un par de días pero una vez estás colegiado perfecto otra cosa que igual tiene beneficio al menos yo no sabía yo estaba en el Banco de Chile y por lo menos el Colegio Médico Médico tiene convenio para cuentas con mantención gratis al menos con el Banco Edwards entonces igual pueden consultar con sus ejecutivos correspondientes si alguno está en el Banco Edwards o cambiarse y en el fondo pueden firmar el contrato y tienen beneficio yo al menos yo no lo sabía me cambié de banco y al menos ahora antes yo estaba con cuentas como jóvenes que tienen como te paga solamente el costo de mantención de la tarjeta de crédito es lo mismo que al estar colegiado en el Colegio Médico en el Banco Edwards así que al menos tienen esa como beneficio y pueden tener de forma indefinida o al menos hasta que rompa el contrato con el Banco Edwards no deberían tener problema y en el fondo es un muy buen beneficio bueno ya como terminando la presentación especialización en general casi siempre el camino que van a escoger ustedes es especializarse aunque no necesariamente sea el único camino ya igual pueden ser médicos general y les puede ir bien y todo pero en general uno generalmente piensa en especializarse bueno cada uno va a tener motivos por los cuales desea especializarse pero casi siempre la mayoría de las veces es por un tema monetario porque en el fondo obviamente te van a pagar más tras el trabajo de especialización o sea se puede hacer el mismo tipo de trabajo con mayor cantidad de sueldo entonces obviamente cualquiera que sé cómo especializarse en su carrera obviamente va a escoger este camino aunque la en general médico general uno vive muy bien así que no debería haber problemas en ese sentido ahora los otros motivos principales también son porque a uno nos gusta alguna área en particular en que deseo especializarme pero le digo a las personas que quizás no quieran especializarse que ningún problema no se especialicen la ruta final no es especializarse dentro de la carrera médica hay miles de oportunidades más que ustedes pueden hacer pueden dedicarse a la docencia pueden dedicarse a la parte privada por ejemplo a la investigación etcétera etcétera en verdad hay miles de caminos si ustedes ya desean especializarse yo creo que la segunda pregunta que tienen que hacerse es ya me voy a especializar en qué no sé esa podría ser la pregunta 1.2 primero especializarse por ejemplo quiero esto quiero esto otro tengo una amalgama de especializaciones no estoy seguro entonces ya en ese caso hay que pasar a la segunda pregunta que en ese sentido es si me quiero especializar al tiro al tiro apenas salgo o me voy a especializar después bueno en verdad si uno se quiere especializar al tiro como que yo digo ya quiero hacer esta especialidad al tiro y quiero empezar a estudiar al tiro el único camino que les queda es el CONIS que en el fondo es lo que van a hacer los chiquillos ahora que están recién egresados que es lo que se suele llamar beca primaria o especialización primaria y si quieren especializarse en mediano o largo plazo como el caso mío yo que me fui por el camino de EF entonces yo voy a estar trabajando algunos años entre 3 a 6 años y luego ahí voy a concursar de nuevo y ver en qué voy a especializar porque no estoy como seguro plenamente en qué me quiero especializar tan al 100% o no y además tampoco era mucho de la mentalidad de especializarme al tiro igual quería un poquito descansar entonces ustedes igual tienen que ir viendo ahí qué es lo que quieren la especialización no solamente es lo único igual tienen que pensar ustedes en sus gastos tienen que pensar en qué van a qué quieren hacer ahora quieren quiero seguir estudiando quiero no seguir estudiando son 7 años cabros para los que no se echaron nada son 7 años imagínense estudiar 3 años más 10 años seguidos es mucho tiempo entonces hay gente que quiere descansar no hay problema perfecto descansen obviamente después ya cuando ustedes trabajan especialmente la parte de EF no sé y los otros con contrato igual tienen derecho a los trianos entonces obviamente igual les pueden pagar un poquito más cuando ya llevan ya llevan un tiempo trabajando entonces eso igual es bueno ahora obviamente las partes negativas de no especializarse al tiro obviamente tienen que ir con el hecho de que uno igual le pierde un poco como la carrera al término de estudiar pues igual cuesta un poquito más volver a estudiar no digo como que lo haya pasado yo porque uno no especializa pero en general volver a tomar los libros igual no es tan fácil igual cuesta un poquito entonces igual ahí ustedes tienen que llegar a un equilibrio que es lo que quieren ya no alargándome más en relación al tema al tema que va a hablar Edgardo en general este esquema lo encontré muy bonito es de una presentación de un paper del 2017 que va a hablar al fondo como especializo en general las opciones la típica opción es la del CONIS que es cuando ustedes están recién egresados y pueden optar a una beca primaria o sea hacer la beca al tiro o hacer EDF que es el caso mío ya otros subconcursos que están como el que como el que nos mencionaron al principio el CONE puede ser CONE a través desde los servicios de salud como también puede ser CONE a través de atención primaria ahí ustedes van viendo en general se prefiere o la gente prefiere más el CONIS que implica él inmediatamente al salir porque en general tiene más oferta de becas esa es como la razón principal el CONE está muy limitado al tema por las becas Edgardo envió el link para los que lo quieran ver muy buen paper y en general cuando son independientes del MINSAL hay otras opciones más para poder especializarse están las becas autónomas que de momento desconozco al menos ser una universidad impartiendo becas universitarias autónomas el financiamiento externo que puede ser autofinanciado por una institución privada en palabras simples simplemente o consiguen la plata de algún otro agente externo está la especialización mediante CONASEM que es la típica que hacen los médicos que llevan hartos años ejerciendo una cierta área de la medicina y finalmente por los años de experiencia se le convalida una especialidad suele ocurrir con muchos médicos mayores que suelen especializarse vía CONASEM y están también las fuerzas armadas ustedes se van por ejemplo a alguna de las ramas de las fuerzas armadas igual pueden especializarse mediante esa vía va a depender en verdad de los gustos pero las principales y más importantes van a ser las asociadas al CONIS y también a las del CONIS que son las más como habitualmente las que se encuentran ya en general va a estar como todo super editado al tipo de oferta de especialidades que va variando siempre con los años ya de repente el gobierno dice chuta priorizan ciertas becas también depende de las universidades también etcétera etcétera y cada año van cambiando un poquito de las bases entonces y la cantidad de becas entonces eso va a depender casi una parte de la suerte de la olla bueno cortito del CONIS en verdad que igual lo va a hablar un poco Edgardo es como una introducción más que nada pero esto es como todo lo que tiene el CONIS en general los consejos generales lo vamos a hablar más adelante pero van a tener la calificación médica nacional ahora se agrega el tema de la UNACOM que ya se había mencionado el año pasado que se iba a hacer este año las ayudantías los trabajos científicos es la práctica de atención abierta o internado APS en el caso de nosotros y los cursos de capacitación y perfeccionamiento ya en general estos son como los tópicos que dan puntaje importante en ese sentido para los que quieran especializar si son chiquititos ahora están en primero o segundo bueno en verdad para cualquiera de los chicos que están actualmente aún que van a preparar el CONIS no importa el año tengan en consideración que considera la nota el cómo les vale una CON al menos este año la cantidad de ayudantías que hagan la cantidad de trabajos científicos que hagan el internado APS que en verdad tienen que coordinarlo con dirección de carrera para poder convalidar los internados APS que hay en nuestra malla y los cursos de capacitación en verdad todos los tópicos cumplen ciertas características el paper las bases del CONIS son súper explícitas en el sentido de la fecha en tal formato de tal fecha hasta tal fecha la cantidad de ayudantías la duración de las ayudantías la cantidad de trabajo científico las características que tienen que tener los congresos la cantidad de horas de capacitación etcétera 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 que en palabras simples leerse bien las bases CONIS y es lo que vamos a abordar en la próxima presentación de mi compañero Edicardo en general comentario final como en verdad cerrando como es el módulo como de que hago si soy médico en general se van a dar cuenta que entrar al ser médico no solamente uno es médico sino que está ingresando al mundo laboral especialmente importante para las personas que no han trabajado nada antes y este es su primer trabajo ya así que tienen que acostumbrarse a muchas cosas recibir el sueldo coordinar todo lo administrativo como en relación a ser médico va a depender si trabajan en su estado en un hospital mantenimiento de gastos también y todo eso que obviamente igual quizás muchas personas ya lo hacen si no están estudiando en su misma ciudad pero en general es un nuevo mundo que se abre y en verdad no todo está cerrado ustedes pueden especializar se trabajan en médico general ustedes vean la carrera es muy bonita en ese sentido y tienen muchas opciones de poder hacer después pueden seguir estudiando pueden seguir dedicándose a la clínica al laboratorio a lo que quieran en general así que en verdad en ese sentido para la audiencia que está escuchando siganle poniendo empeño nomás que la recompensa finalmente siempre es muy buena ya muchas gracias y le cedo el paso entonces a Edgardo Amigos muchas gracias muy buena presentación también muy clarita muy concisa así que muchas muchas gracias les reitero a los asistentes que al final ahora viene la última charla y al final vamos a hacer una ronda si es que hay alguna consulta puntual también las consultas que han escrito en el chat las vamos a intentar responder ya Amigos deja de compartir nuevamente muchas gracias ya entonces démos un segundo estoy más nervioso ya se ve o no si si Edgardo se no puedo como no me deja ahí sí ya super debo entonces esta es la última charla me presento ya brevemente aunque ya estaba conversando me llamo Edgardo Alvarado me da un poco de pudor decirme doctor egresé ya hace más o menos un mes de la UFRO también tuve la posibilidad de ser parte de la directiva el año pasado en la academia a quien le agradezco sinceramente el auspicio de esta actividad bueno antes de comenzar quiero hacer algunas aclaraciones yo primeramente no soy experto en la temática evidentemente de hecho cuando cuando organizamos la actividad personalmente pensé en buscar obviamente algún becado o algo así que ya haya concursado y nos comentase estas cosas ahora bien viéndole el lado positivo no creo que haya alguien que esté más interesado en conocer las bases que alguien que justamente va a participar ahora quiero creer que me doy a entender y además que los dos expositorios anteriores ya participaron de concurso entonces en caso que haya alguna duda logística o práctica también nos pueden ayudar ya las bases del CONIS o de las especialidades yo personalmente las he estado revisando desde sin mentir desde que estoy en primero o segundo más o menos ya y intenté informarme lo más posible también revisé algunas charlas que hay por ahí en internet que las recomiendo hay unas charlas bien buenas de tanto del ministerio como de otras academias son bastante recomendables ya también antes de iniciar comentarles que para los que ya están recién ingresados como sabrán las bases del CONIS de este año se publicaron el día de ayer así que vamos a darle con todo con todo con todo con todo teníamos inicialmente también pensado hablar de un poco del concurso CONIS como cultura general pero dado que ocurrió esta sorpresa nos vamos a enfocar puramente en el concurso CONIS ya y lo último antes de iniciar reiterar lo siguiente esta charla obviamente es una orientación intenté hacerla lo más responsable posible lo mejor posible pero evidentemente los que van a postular tanto ahora como a futuro tienen la obligación de leer las bases por cuenta propia aunque suene supercurse pero es obvio ya tienen la obligación de leer las bases ya segundo como yo dije yo no soy experto me informé bastante pero en la ronda de preguntas hay algo que yo no sepa no voy a fingir no voy a mentir una respuesta ya también hay que considerar que estas son bases aunque suene medio curso y son bases legales son bases jurídicas entonces por eso insisto en la importancia de que leer con cuidado porque muchas cosas términos a veces legales jurídicos nosotros como no tenemos formación en eso a simple vista es medio complejo ya bueno dicho eso vamos al inicio brevemente yo creo que la mayoría acá más o menos saben que consiste el CONIS es la sigla de concurso nacional de ingreso al sistema nacional de servicios de salud que está orientado a los médicos egresados los últimos dos años acá le puse un asterisco aunque después lo voy a explicar pero desde el año dos mil veintitrés va a estar solamente enfocado a los médicos egresados en esa generación hoy escucho un rebote ¿me escuchan bien? ya creo que ahora sí ya ahora sí disculpen que me escuchaba un eco hasta 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 este año está permitido que puedan participar los médicos egresados de los dos últimos años pero les decía que desde el año dos mil veintitrés solamente van a poder participar los médicos de ese de esa generación ya este concurso ¿por qué es tan famoso desde que una vez están cursos menores? porque es un concurso que tiene la mayor cantidad de cupos ya Christopher mostró la última diapositiva que en nuestro país hay distintas formas de especializarse hay distintos concursos de hecho hay muchos concursos que una vez a simple vista desconoce ya pero la gran mayoría de los de los cupos de especialidad en nuestro país están regidos por el ministerio ya y específicamente de los concursos ministeriales el que más tiene el que más abarca es el CONIS ya para tenerlo en consideración por eso es tan importante y tan tan bullado ya y el CONIS en su conjunto engloba estos dos componentes que es el EDF que son lo que está realizando por ejemplo mis dos compañeros que es esta etapa en la que uno trabaja primeramente una cierta cantidad de años como médico general y después cierto hace la especialidad y el famoso becao primario que como dice su nombre ingresa de forma inmediata hacer una especialidad y luego hace un periodo de evolución bueno esta es la guinda de la torta que el día de ayer se publicaron las bases del CONIS 2022 y que vamos a entrar de lleno hay algunos cambios respecto a los años anteriores no son muchos pero obviamente hay que tenerlo en consideración ya a ver vamos a partir con consideraciones generales por si acaso en estas diapositivas hay algunas diapositivas que tienen mucho texto yo no voy a leer todo está la grabación vamos a también intentar enviar las presentaciones no voy a leer todo ya por si acaso bueno primeramente señalar que ya desde el año pasado al menos toda la postulación se hace por vía digital antes había que enviar de forma física enviar todos los documentos imagínense en esta página que es dependiente del MINSAL uno ingresa y se hace todo el proceso de postulación y de envío de antecedentes también mencionar las bases que todos nos asustamos que salía descrito inicialmente que solamente podían participar los médicos ingresados en estas fechas ya al menos ya en nuestro curso en la UFRO ya nos llegó un mensaje interno yo creo que las distintas universidades también de que esto se va a extender evidentemente porque yo creo que fue un error porque hay muchos hay muchos médicos que han ingresado ahora en enero febrero marzo no pueden quedar afuera por un mero error formal de un enunciado ya también mencionar como cultura general que lo que les comentaba anteriormente que desde el próximo concurso solamente van a poder participar los médicos ingresados desde ese mismo año fíjense que ya en este año independiente de este error en la fecha los médicos que ingresaron el año pasado también pueden participar ya y también requisito básico haber rendido y aprobado el EUNACOM ya un médico que no aprueba esto aunque mande sus postulaciones después no puede participar ya los médicos deben utilizar los formularios establecidos con el mismo formato los formatos después voy a mostrar algunas fotos los formatos a veces son bien simples más simples incluso lo que uno piensa pero no se puede modificar esa es la recomendación ya todos los archivos deben ser subidos en pdf máximo 9 megabytes y deben tener deben tener este tipo de denominación insisto estas cosas ustedes van a tener que leer a cuenta suya pero estas son las formalidades que están descritas en las bases continuando bueno esto también lo voy a leer brevemente los documentos hay dos formas en las cuales se pueden enviar en su formato pueden ser copias de documentos originales o copias legalizadas ante notario el documento adjuntado en la postulación debe ser digitalizado a color del documento original debe contener timbre nombre firma y fecha en este formato salvo que el rubro explícitamente tenga otras indicaciones y se exceptúa de este requerimiento aquello donde las bases solicitan explícitamente copias simples ya insisto esto tiene que verlo rubro por rubro ver el detalle de estas especificaciones por ejemplo para el rubro de la ayudantía bastante evidente que este formato de fecha es importante pero quizás para otro rubro sea menos relevante ya así como está la posibilidad que el formato sea en copia de documentos originales o localizantes notarios también está la posibilidad de enviar los documentos de forma digital ya que como sabemos quizás años atrás no era tan así pero desde la pandemia ya muchas actividades y muchos documentos ya se han digitalizado y en caso de contar con firma digital avanzada con algún código de verificación igual se puede hacer igual se puede enviar bueno siguiendo ya con lo más duro para bien y para mal acá están los famosos rubros del CONIS que la verdad estos rubros durante años han sido los mismos ya si se dan cuenta son cinco rubros que dan un total de 70 puntos el más importante para bien o para mal para algunos esto es una bendición para otros es como un grillete el más importante son las notas casi el 90% ya la diferencia de este año con los anteriores que este año se agregó el EUNACOM como parte del puntaje ya era parte de como un requisito haber aprobado pero en este año el porcentaje de aprobación el porcentaje de respuestas correctas te da una cierta cantidad de puntaje que lo vamos a ver más adelante equivale al 10% de la nota del primer rubro que es de las notas en total ya brevemente mencionar esto del desempate que acá se menciona que en caso que hayan puntajes totales empatados entre postulantes se desempata en primera instancia por las notas y en caso que las notas también sean iguales se decanta de forma siguiendo este orden de los distintos rubros esto puede parecer trivial pero para los que han revisado los documentos con los postulantes como son tantos postulantes para bien o para mal no es raro que hayan puntajes empatados y de hecho a veces hay no sé 5 o 10 médicos con el mismo puntaje entonces estas cosas cuentan ya incluso acá no lo agregué pero en caso esto es como chistoso pero si no me equivoco estoy casi seguro si está todo empatado se desempata vía sorteo imagínense pero bueno eso ya es mala suerte bueno rubro 1 las notas que insisto es lo más relevante evidentemente esta información no está de más saberlo desde un principio es casi el 90% del concurso importante mencionar que los postulantes en el anexo 1 que lo voy a mostrar más adelante no es necesario adjuntar un respaldo con el tema de la CMN ya dado que EUNACOM va a entregar directamente esta información a Minsal si no me equivoco estoy casi seguro esto en años anteriores no era así ya en años anteriores cada uno debía informar su nota en base a lo que comentaba la universidad ya pero desde al menos el año pasado el proceso el siguiente la universidad le informa a UNACOM o a SOFAMECH y la SOFAMECH le informa al Minsal de forma directa ya espero se haya entendido después voy a mostrar el anexo es el único anexo que no requiere adjuntar un documento para aprobar por así decirlo porque esto se va a manejar de forma interna a eso me refiero ya la CMN se considera un número entero de dos decimales tal como ya he comentado desde este año el 90% de este rubro equivale a las notas y el 10% equivale a la UNACOM ya bueno este es el famoso este lo agregué de forma personal porque no aparece en las bases este es el famoso cálculo de la CMN que insisto esto es una bendición o un grillete depende de cómo se vea esta es una fórmula que fue inventada por la SOFAMECH fíjense de hecho hace muchos muchos años con la finalidad de poder homogeneizar las notas a nivel nacional como dice su nombre ya porque como ustedes saben o intuirán cada universidad o cada escuela de medicina tiene su forma de ponderar tienen su porcentaje etcétera entonces para intentar uniformar eso se inventó esta esta fórmula que aclaro es distinto bueno por lo menos nuestra universidad es distinto a la nota de título ya es distinto al famoso PGA que causa mucha confusión lamentablemente pero es así desconozco si en alguna universidad esté homologado puede que sí pero por lo menos nuestra universidad y quiero creer que muchas son son notas son valores distintos ya el 60% equivale a la nota de licenciatura o sea la nota de primero a quinto año el 30% equivale a la nota de internado que después lo voy a explicar un poco más y el 10% equivale a la nota de los exámenes grandes de los 4 exámenes grandes de internado también yo acá hasta aquí en azul los puntos en los cuales yo creo que si bien esta fórmula o esta descripción aclara bastante creo yo aclara bastante por ejemplo acá en la parte de licenciatura dice que ya sea ya sea ese promedio aritmético o el promedio ponderado según sea la universidad yo pienso personalmente y creo que estarán muchos de acuerdo que estos son puntos que cada uno tiene que en sus universidades intentar corroborar por lo menos para tener la certeza porque el cálculo de la licenciatura insisto en cada universidad es distinto en algunas hacen promedio aritmético en algunas hacen promedio ponderado en caso que sea promedio ponderado cuál es la ponderación nosotros en nuestro curso ya como que desistimos porque no sabemos como insisto intuimos que lo de intranet pero como que la certeza que yo sepa no la tenemos y en el caso de las notas de internado también es lo siguiente que fíjense es la nota de los cuatro internados grandes por así decirlo más un quinto internado electivo por la universidad entonces esto también cada estudiante o cada egresado tiene que averiguarlo en su escuela de medicina ya miren mis presentaciones no son muy artísticas pero sí hice un esfuerzo para colocar esto y bueno ya más o menos ya lo comenté pero quiero aclarar que a fin de cuentas la CMN tarde o temprano no va a llegar eso es obvio tarde o temprano no va a llegar en un par de semanas más y también es obvio que las notas ya están puestas o sea la suerte ya está echada pero insisto que por lo menos en nuestra universidad hemos tenido la lamentable situación que no hay una certeza absoluta de cómo se calcula pero bueno ya tarde o temprano llegará y si fuese poco un side doc tenemos un segundo side doc que aprovecho también de comentarlo que el año anterior se aplicó un factor de corrección a nivel central en el cálculo de la CMN esto es todo un lío porque si ustedes buscan información en internet no hay mucha información pública o disponible ya los que participaron el año pasado mis compañeros pueden atestiguar es verídicos el EUNACOM o ASOFAMET aplicó un factor de corrección a nivel central ya o sea la universidad es informada en la nota a nivel central y después a nivel central como en segundo plano se aplicaba un factor de corrección y esto tiene un fundamento porque en años anteriores hay algunas universidades no voy a decir tampoco me acuerdo pero hay algunas universidades que han dicho que quizás hay otras universidades que calculan esto como esto se calcula de forma interna que hay ciertas universidades que a lo mejor calculaban esto de forma favorable que otras menos etcétera entonces por esto se hizo este factor de corrección la idea no es mala pero el tema es que esta información no existe y de hecho si ustedes revisan las bases yo revisé las bases como correspondía tampoco hace mención entonces si el año pasado se hizo es muy presumible que este año también se haga pero en qué consiste el factor de corrección o en qué consiste el factor de corrección por cada universidad es un terrible misterio así que es un poco lamentable que este rubro que es más importante que es más decidor como que insisto si bien las notas están puestas y uno puede hacer un estimativo uno no puede hacer un estimativo al 100% esa es la verdad ya de forma previa al menos bueno ya dicho eso dice como una catarsis tal como les comentaba también el 10% de este rubro equivale a la UNACOM ya acá están los extremos o sea quien saca el 100% que sería yo creo el doctor Guevara sacaría 6.2 puntos y alguien que aprueba apenas saca 1.3 puntos y acá están ciertos valores intermedios ya esto la verdad es que queda al criterio de cada uno va a ser el primer concurso que va a incluir este rubro yo personalmente creo que esto nos obliga a estudiar mucho más porque para los años anteriores bastaba con aprobar y uno aprueba con la mitad del puntaje pero si se dan cuenta en el CONIS acá cada punto vale y fíjense que entre cierto porcentaje de diferencia hay cierta cantidad de puntos y estos puntos valen aunque suene así medio obvio es así ya bueno esta es la imagen del anexo 1 de la calificación médica que insisto lo pueden corroborar en las bases es el único anexo que no requiere adjuntar un certificado o algo así porque esto se envía de forma interna a nivel central a Sofameche y posteriormente a Minsal ya bueno voy a continuar espero que se haya entendido la parte del rubro 1 si hay alguna duda lo podemos conversar porque es un poco de verdad que es un poco confundente lamentablemente pero bueno intenté explicarlo lo mejor posible ya respecto a los demás rubros el rubro 2 que es el de la ayudantía que equivale a dos puntitos todos los demás rubros valen dos puntos insisto pudiese parecer poco pero si recuerdan todos los rubros secundarios por así decirlo son ocho puntos y que yo sepa no hay un trabajo que hable sobre esto pero ocho puntos puede equivaler a quinientos puestos seiscientos puestos es tal cual ya bueno continuando la ayudantía el mínimo periodo que se valida son cinco meses esto deben estar por supuesto validados por ciertas autoridades competentes de la facultad de medicina basta con una de las firmas ya esto es un dato bastante importante que solamente vale una ayudantía por periodo o por semestre ya o sea es sabido que hay compañeros muy brillantes que hacen mucha ayudantía en un mismo semestre muy bien por ello también le sirve para el currículum pero para el CONI solamente le vale una ayudantía por semestre ya y esto creo que no lo agregué pero bastante creo que por acá estaba así como es una ayudantía por semestre el máximo son seis semestres o tres años académicos con tres años académicos o seis semestres uno completa el total del puntaje que son dos puntos ya bueno esto me lo voy a saltar esto que acá se explica que tiene que estar todo cierto correctamente llenado que las fechas tienen que ser concordantes con el certificado de contancia lo cual es bastante obvio en ciertos documentos que quizás no especificen y que hablen por ejemplo solamente de semestre esto equivale a cinco meses esto en término académico lo mismo cierto certificado que solamente diga anual y sin especificar equivale a diez meses ya y por si acaso no se considera una ayudantía participación en actividades administrativas no académicas ni de representación estudiantil ya este es el el formulario el anexo dos que es bastante simple la verdad bastante simple de hecho es como tentador quizás agregarle un poco más para que sea más más completo pero insisto en la base dice explícitamente que el el formato del anexo no se puede modificar esa es la recomendación ya recuerden que a este formulario por ejemplo a este anexo que ustedes rellenan tienen que a su vez adjuntarle certificado universitario que detalle la ayudantía con su respectiva fecha y todas esas cosas ya bueno siguiendo este otro punto que igual es interesante que a veces causa como confusión o a veces hay muchos rumores o muchas como desconocimiento por así decirlo que es el de los trabajos científicos ya eh está muy encima de la cámara eh recuerden que los trabajos científicos son son dos rubros o son dos tipos están los los trabajos publicados en revistas y los trabajos presentados en congreso ya trabajos publicados en revistas obviamente tienen que ser revistas con comité editorial esto acá no lo no lo explicita pero deja por ejemplo de lado por dar un ejemplo revistas de divulgación científica que quizá más de algunos de ustedes conocerán algunas que son muy buenas pero una revista de divulgación científica en estricto rigor no es una revista científica ya es como un juego de palabras pero es que no no hay un comité editorial o un comité revisor por así decirlo ya y también importante mencionar que nos otorga puntaje a lo siguiente confección de manuales no se otorga puntaje a cartas al editor que si no me equivoco hace algunos años atrás era válido y las cartas al editor son súper interesantes pero si ustedes recuerdan son artículos que son muy concisos son muy cortitos ya este es un punto que yo lo puse subrayado que de hecho a mí personalmente creo que causa un poco de de polémica porque fíjense acá dice que los reportes de casos individuales publicados no te dan puntaje ya y esto personalmente creo que causa polémica porque como ustedes saben la gran mayoría de los trabajos científicos que se emplearon a los congresos son reportes de casos ya que no es nada malo eso esa ya es otra discusión pero el reporte de casos presentado en el congreso sí les da puntaje eso lo vamos a ver en la siguiente en la siguiente sección pero el mismo trabajo que es publicado y que como ustedes saben publicar implica como cinco o seis veces más trabajo no da puntaje bueno no sé por qué así el conis ya por si acaso fíjense que acá está la documentación que hay que adjuntar al momento de de señalar que uno publicó un trabajo en general lo que piden es por ejemplo una copia del resumen o abstract una copia de la publicación una copia del enlace en ciertos casos de trabajos que están aceptados por publicar los que como ustedes saben cuando uno envía un trabajo cuando te lo aceptan que ya de por sí demora muchos meses te llega una notificación su trabajo fue aceptado para publicarse después pasan muchos meses más para que realmente se publique esta es como una excepción entonces en esos casos uno puede adjuntar también como certificado de aceptación ya quiero hacer acá un alcance también porque hay compañeros que a veces me han preguntado de forma personal que si uno revisa rigurosamente lo que acá aparece para un trabajo publicado en revista no se precisa del certificado de autoría el certificado de autoría si es necesario para el trabajo que ha presentado en congreso pero si ustedes revisan insisto esto no es que yo esté chamoyando si ustedes revisan acá en ninguna parte aparece que un trabajo publicado en revista se pida certificado de autoría si tienen certificado de autoría mejor todavía tenganlo a cuenta suya lo digo porque hay algunas revistas especialmente revistas estudiantiles que a veces publican certificados de autoría pero las revistas por ejemplo de profesionales habitualmente no lo hacen por defecto pero insisto si ustedes revisan acá no es un requisito formal los requisitos o los certificados que se deben adjuntar son otros no un certificado de autoría y esto es lo último de este apartado para los casos de trabajo que estén en este caso digo en esta situación que igual es como bien como excepcional pero en caso que pueda ocurrir si pueden participar pero con la mitad del puntaje 0.25 ya se me olvidó mencionar yo creo que acá muchos lo saben pero los artículos publicados valen 0.5 puntos ya valen el doble que los trabajos en congreso que valen 0.25 ya uno para conseguir esta totalidad de puntos equivale a 8 trabajos en congreso como mínimo o hacer la mezcla puede ser desde 8 trabajos en congreso a 4 publicaciones y todo lo intermedio y los pueden ir combinando bueno respecto a trabajo presentado en congreso valen los trabajos presentados en cualquier evento ya sea congreso jornada, simposio lo que sea nacional o internacional estos son los documentos que deben adjuntar para estos casos que generalmente una copia del resumen que esto va en el libro de resúmenes ya que puede ser ya sea la copia original o una fotocopia legalizada y también el certificado autor si ustedes se dan cuenta en este caso si es relevante el certificado autor en los trabajos de revistas insisto si alguien lo tiene bienvenido sea pero no es requisito formal ya este igual es otro punto que causa mucha confusión y que hay muchos rumores y no sé por qué es la verdad pero miren para este rubro que el trabajo presentado en congreso el postulante debe tener calidad de autor ya ustedes revisen esto por favor y corroborenlo fíjense que las bases esto es un comentario personal las bases no establece ningún límite de forma explícita ninguno ya cuento aparte porque yo he escuchado rumores he escuchado casos quizás ustedes también hay gente que dice que no sé que por ejemplo que alguien el año pasado postuló era el cuarto autor y no se lo aceptaron ya no sé si eso realmente ocurre no lo sé pero por lo menos por estricto rigor esto no debería ser así ya e incluso yo coloco esta diferencia fíjense este apartado insisto esto algo aparte pero lo agrego para que sea más claro este apartado dice específicamente se contabiliza hasta el tercer autor médico de un trabajo pero esto es de otro concurso por si acaso a lo mejor el rumor partió así no lo sé para el concurso de DF o sea para los médicos que ya son médicos generales que están haciendo la DF y después quieren postular a un concurso de forma diferida en esos casos se cuenta la autoridad hasta el tercer autor pero para el CONIS jamás se ha dicho eso de forma explícita insisto si eso en la práctica es distinto eso ya es problema del CONIS pero en la base no aparece eso ya por si acaso ya es más acá yo lo había agregado pero se me lo pasé a borrar generalmente los congresos científicos en los cuales participamos son de estudiantes eso lo sabemos si ustedes revisan los certificados de los congresos de estudiantes en todos aparece este este rótulo el rótulo de autor o de autora ya entonces de hecho si nos ponemos a como ya a elevar un poco más el límite de los autores por un trabajo los coloca el congreso el congreso específico con sus bases específicas si ustedes ven el congreso dice el trabajo de investigación máximo 5 autores máximo 6 autores todos son autores de manera formal insiste en la práctica es distinto y eso ya es otro problema pero no hay un límite formal que siempre eso es que genera mucha confusión ¿ya? bueno ¿qué más? dice acá en caso que una revista publique trabajo científico presentado en congreso se considerará como trabajo científico de congreso esto suena un poco enredado pero un buen ejemplo es por ejemplo la revista de profesionales la revista de profesionales como ustedes saben generalmente están al alero de una sociedad científica ¿cierto? esa sociedad científica aparte de leer una revista generalmente hace congreso ¿ya? un congreso anual por ejemplo y de los congresos anuales sacan el libro de resúmenes ese libro de resúmenes que publican para que no quede como dando vueltas generalmente lo lo anexan a una revista científica como un volumen especial ¿ya? pero lo que se publica en esos casos son resúmenes aunque esté publicado entre comillas son resúmenes no cuenta como una publicación entonces aunque es poco rebuscado en el caso que alguno de nosotros esté en una situación similar eso cuenta como un trabajo de resumen no como publicación ¿ya? también mencionar que un mismo trabajo que haya sido publicado en distintos eventos no cuenta como dos trabajos distintos ¿ya? esto ya es si no también si nos extendemos por una cuestión de ética científica esto ya más allá del conis pero por si acaso por una cuestión de ética científica no está permitido que uno envíe un mismo trabajo a dos partes distintas eso es están contra la ética pero en términos prácticos y especialmente en los congresos estudiantiles es muy factible que eso ocurra entonces alguien quizá quizá hasta sin mala intención envía el mismo trabajo a dos partes piensa que le va a contar no es así solamente le vale una vez ¿ya? y también importante mencionar que este rubro como muchos otros tiene que ir en en relación con la fecha de egreso ¿ya? o sea solamente los trabajos presentados hasta antes de la fecha de egreso son válidos ¿ya? estos son los anexos que insisto son súper simples son bien simples pero acuérdense que cada anexo va adjunto con un documento que lo certifica ¿ya? bueno vamos terminando ya hasta el rubro 4 este es un rubro que de nombre al menos es como bien amplio prácticas de atención abierta que por si acaso eran las que eran eran válidas hasta antes desde el 2017 así que probablemente muchos de nosotros la mayoría no aplica esto que eran como unas prácticas voluntarias que hacían los estudiantes al cumplir cuartos si no me equivoco eran unas prácticas voluntarias entre comillas porque las hacían para tener puntos pero eran voluntarias no eran parte de la malla ¿ya? a nosotros lo que nos aplica es lo siguiente son las prácticas de internado en atención primaria que las voy a detallar más adelante y fíjense que también de forma paralela no es que sean no es que se incluyan las dos al mismo tiempo puede ser una u otra este año también se agregó esto por si acaso en las bases del año pasado salía puramente mencionado puramente mencionado y en este año ya se agregó con un poco más de detalle lo voy a detallar pero necesito son cosas paralelas o sea si alguien tiene todo el puntaje acá está listo ¿ya? las prácticas de atención abierta son actividades asistenciales curriculares realizadas en establecimientos del sistema nacional de servicios de salud yo acá puse acá este destacado porque las bases dicen al menos considerando para este año el listado de establecimiento disponible todavía no está disponible como que si yo no mal entiendo acá lo que dice es que ciertos establecimientos van a estar disponibles ¿ya? pero quiero creer que a fin de cuentas van a ser todos entre comillas ¿ya? pero para tenerlo en consideración ¿ya? otra cosa que salta a la vista con este rubro es que probablemente este rubro donde nosotros tenemos menos injerencia por así decirlo o dicho de otra forma es el rubro en el cual tanto la documentación la documentación la firma y entender bien que lo que dicen las bases es pega de nuestro directivo ¿ya? tal cual ¿ya? no es un rubro que sea tanta cuenta personal ¿ya? acá dice que no se considerarán horas prácticas después de la fecha de egreso evidentemente debe ser certificado por el director de carrera y ojo que no se considerará desempeño en establecimiento de urgencia ¿ya? insisto nuestros directores de carrera verán cómo se arreglan pero por lo menos la formalidad dice que esto no es válido no cuenta como APS ¿ya? por si acaso y esto lo voy a dejar solamente como cultura general si alguien quiere revisarlo insisto que esto desde este año se agregó este apartado a este rubro que es práctica en personas jurídicas sin fines de lucro que son actividades extracurriculares o dicho de otra forma voluntaria que se hacen ya pudiendo ya habiendo terminado el cuarto año y que se hacen en ciertos organismos que son sin fines de lucro corporaciones fundaciones ONG etcétera ¿ya? insisto quien quiera revisar lo puede hacer creo que tiene cierta semejanza con la práctica de atención abierta antigua pero si alguien ya tiene si alguien ya tiene esto esto copado con eso basta no es que es una u otra por si acaso ¿ya? y acá está el detalle de las horas por lo menos para la hora de atención primaria que yo supongo que es lo más relevante tienen que cumplirse un total de 240 horas para cumplir todo el puntaje insisto este rubro en cuestión es pega de nuestro directivo y docente ¿ya? déme un segundo que estaba viendo el chat pero creo que no ya ya estos son los formularios insisto esto depende de nuestra dirección de carrera de sus respectivas direcciones de carrera y por último el rubro 5 que es de los cursos de capacitación y perfeccionamiento acá cuentan las actividades hechas por distintos organizaciones las que sean universidades sociedades científicas sociedades científicas estudiantes también colegios profesionales etcétera ¿ya? este requisito importante que cada actividad de forma individual debe tener como mínimo 20 horas pedagógicas y tiene que tener como mínimo estar aprobada con 4 ¿ya? y al contrario actividades que tengan una duración inferior a 20 horas no cuentan tampoco asistencia a congresos esto es súper discutible pienso yo esto ya es bien personal pero por ejemplo más de alguno acá ha podido asistir por ejemplo a algún congreso nacional que si bien implica dinero pero asistir a un congreso nacional en una tremenda instancia educativa profesional etcétera si no tiene este detalle no cuenta y ir a un congreso nacional es mucho más relevante que ir a una jornada local de no sé de quién ¿ya? pero si esa jornada local tiene estas cosas cuenta así es la cosa ¿ya? esto no lo voy a detallar mayormente lo pueden leer después solamente señalar que en caso que obviamente los certificados tienen que detallar idealmente la cantidad de horas y en caso que no las bases muestran como cierta alternativa si solamente dicen que señalan días a tiempo a tiempo parcial equivale a 3 horas si a tiempo completo equivale a 6 horas insisto esto en caso que las horas no estén especificadas y en caso que el cierto certificado cumpla con los requisitos previos pero no mencioné el número de horas cuenta como una jornada de tiempo parcial como 3 horas diarias ¿ya? los certificados deben ser digitalizados contar con un código de verificación o firma electrónica o en caso contrario timbre y firma de institución también mencionar que la hora pedagógica equivale a 0.75 horas cronológicas ¿ya? por último señalar que los cursos deben ser realizados dentro del periodo de formación ni antes ni después no no tienen estar deben estar antes de la fecha de egreso y no deben formar parte de la malla curricular ¿ya? y en caso que la hora no se especifique cuenta como pedagógica ¿ya? y el máximo de horas es 60 por si acaso para cumplir los dos puntos ¿ya? este es el formulario bastante simple insisto que tiene que en este caso adjuntarse con los distintos certificados de los distintos cursos ¿ya? y esto ya es lo último que es sobre el famoso periodo de devolución o el periodo asistencial obligatorio que acá hay una información que es bastante interesante que la verdad no sé si todo el mundo la conoce y es súper útil como la mayoría habrá escuchado el periodo asistencial obligatorio no sólo en el CONI sino que en la mayoría de los concursos ministeriales equivale al doble de la duración de la beca ¿ya? entonces esto concretamente para los médicos interesados en hacer una beca primaria tienen que devolver el doble de lo que dura la beca si la beca dura 3 años tienen que devolver 6 años al sistema público ¿ya? ahora bien desde el año desde hace 1 o 2 años al menos que esto antes no existía en ciertos servicios de salud específicos en los cuales el 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 mensal ha determinado que hay déficit especialista para fomentar que los médicos vayan a hacer su devolución allá el periodo el periodo de evolución es la mitad es 3 años ¿ya? entonces en estos lugares el médico hace la beca primaria 3 años y después devuelve 3 entonces todo el concurso en total vale 6 años no 9 y la verdad no sé si todo el mundo sabe esto así que es una información súper súper útil ¿ya? y también se lo ha mencionado acá en estas bases que hay también ciertas becas que que el periodo de evolución va a ser de 4 años al menos acá en las bases no especificaba probablemente lo va a especificar después cuando se suban los documentos las plazas esas cosas ¿ya? pero están estas opciones también ¿ya? por si acaso y esta es la última diapo que este es el cronograma que hasta el 11 de abril se puede enviar los antecedentes las postulaciones hay un montón de de cápitas que hay que revisar ¿cierto? hay periodo de de apelación de reposición etcétera pero concretamente el primer llamado viva voz es a fines de mayo ¿ya? y tanto las becas como las plazas iniciarían funciones a inicio de junio ¿ya? así que eso espero no haberlo relativado mucho intenté ser lo más claro posible insisto es responsabilidad de todos los que van a postular ya sea ahora a futuro leer las bases esto es una charla nomás es que cada uno revisar las bases hacerlo con detalle hay ciertas cuestiones que insisto tienen que revisarlas directamente cada uno de ustedes con su con sus direcciones de carrera con sus palas de medicina revísen lo de la CMN porque la CMN yo personalmente creo que muchos compañeros ya están como están como como se dice resignados porque no insisto las notas ya están puestas eso no va a cambiar lo que uno desearía saber es una certeza que lamentablemente nuestra universidad esa información así de forma difusa como difundía no existe pero bueno ese ya otro cuenta así que eso Jorge no sé si estás por ahí hagamos la ronda de preguntas nomás para ya ir finalizando para que no para que no nos demoremos mucho sí aquí estoy habían hartas preguntas ahí en el en el chat pero hay algunas que creo que respondieron si no me equivoco ya entonces ¿cómo lo hacemos? las voy comentando yo las voy leyendo ya dale nomás y acá y responde el doctor que más que más sepa el tema si no chomoyamos nomás la la primera pregunta es de Nicolás Bustamante no sé si le respondieron dice me he fijado que existe diferencia entre el sistema público y privado en los términos de contrato honorarios jornada planta ¿podría explicar y en qué afectaría la modificación de los honorarios que salió este año? no sé si lo responde Seba o yo dale nomás no solo quiero decir que hay otra pregunta antes igual la vamos a leer una pregunta de Claudia pero ahí la vamos a leer dale nomás en verdad no hay mucha diferencia como en la parte pública y privada pero en la parte como pública se da mucho el tema de los honorarios pero en palabras simples por ejemplo yo estoy a contrato un contrato EDF pero también mis horas de extensión igual están en honorario entonces yo igual tuve que firmar un contrato con la municipalidad a honorario entonces obviamente ahí se separan los dos los dos sueldos pero en general no sé si ese ejemplo habrá aclarado en el fondo depende de qué servicio estés dando bueno en el fondo mis 44 horas yo las entrego por parte de contrato EDF pero mis horas de extensión entonces son distintos empleadores y también distintos los contratos ¿ya? eso igual otra cosa importante bueno que lo que yo entendí de la pregunta que hizo Nicolás es que como que una mezcla de un poco de conceptos lo que pasa es que mira se supone que en el sector público al menos hace poco salió una ley que es la famosa ley de alivio que lo que hace es que la mayoría del personal que está contratado pueda pasar a un tipo a un contrato fijo ya que fue lo que explicó Christopher en su presentación ¿por qué? porque los contratos honorarios en realidad ya se están tratando de desincentivar en parte porque los contratos honorarios son muy inestables en cuanto a pega son muy inestables laboralmente o te pueden contratar mes a mes cada dos meses cada tres meses y después te pueden echar sin pagarte ni uno entonces se está desincentivando mucho el hecho de tratar de de bajar un poco los contratos honorarios en el tema de como contrato principal ¿ya? porque como como bien dijo Christopher hay cosas por ejemplo horas extras turnos de urgencia etcétera que eso si se pagan boleteando mediante contrato honorario y eso es independiente de que sea en el sector público o privado ¿ya? y lo otro que igual una aportación que quiero hacer cuando bueno el tema de planta eso que es otro término que otra pregunta que hizo Nicolás planta es cuando tú haces carrera funcionaria ¿ya? y te quedas una cierta cantidad de años trabajando en el sector público y pasas a tener un contrato pasas de un contrato de plazo fijo a un contrato indefinido ¿ya? eso es otra cosa no tiene nada que ver con el tema de honorario es una cosa totalmente aparte ¿ya? eso no sé si eso responde a la pregunta que hiciste Nicolás parece que sí se me había pasado una pregunta la de Claudia sí que dice consulta ¿puede repetirlo de la previsión FONASA B para médicos? no entendí esa parte ya mira sí es algo bien sencillo lo que pasa es que uno por ser uno todos acá somos médicos o vamos a ser médicos van a ser médicos en algún momento van a ser trabajadores de la salud ¿ya? independiente que se desempeñen tanto en el sector privado como en el sector público ¿ya? entonces si tú estás afiliado a FONASA o sea si tu previsión de salud va a ser FONASA por el solo hecho de pertenecer o ser del gremio de salud o trabajar en el sector salud automáticamente tú quedas en FONASA B ¿ya? ¿por qué FONASA B? porque FONASA B o el grupo B digamos el fondo B la ventaja que tiene es que además de poder atenderse gratuitamente en los hospitales públicos sin pagar ningún peso también puedes comprar bonos ¿ya? atención para atenderte vía particular con especialistas ¿ya? bueno como lo dije en la presentación se supone que para el resto de las personas que no trabajan en salud FONASA los clasifica según ingreso mensual entonces mientras mayor ingreso tenga vas a quedar en un grupo más alto que en este caso es el D que es el más alto ¿ya? eso que implica para ti quedar en el D quedar que en el fondo cuando tú te atiendes en un hospital público vas a tener que tener vas a tener un copago o sea vas a tener que pagar un porcentaje de la prestación total que te preste ese hospital mientras que si tú eres FONASA B independiente de que seas médico y ganes mucha plata como mensualmente vas a quedar igual en el fondo B que en el fondo es más como de bajos recursos pero vas a tener la ventaja de que vas a poder comprar bonos y además te vas a atender gratis sin tener que pagar el copago que tendrías si es que te hubieses ido al grupo D no sé si eso aclara un poco la duda si ahí está agradeciendo Claudia en el chat super la siguiente pregunta si no me equivoco era de Paula Quiñones que dice hola gracias por leer info todos con respecto a la receta retenida si yo le escribo por ejemplo farmaco X por 6 meses tengo que hacerle una cada mes porque si la receta la retiene la farmacia como el paciente va a retirar el resto de las cajas porque no le dan las 6 cajas de bueno la verdad desconozco la respuesta bueno mira pero la podemos deducir mira en verdad nunca me ha tocado un paciente que me rebote por receta pero yo asumo que hay dos opciones o le entregan todas las cajas con la única receta que quizás lo veo poco probable y la segunda opción y que he visto que han hecho con algunas recetas que finalmente las timbran por atrás pues le colocan fecha cuánto se vendió y qué fecha y las timbran por atrás ahora si no es el caso generalmente te entregan todas de una pero cualquiera de las dos desconozco la verdad porque como comprador no he comprado ninguna receta retenida no sé los demás chiquillos lo que se hace comúnmente lo segundo que decía es que uno le hace la receta por todos los meses y el que digamos la farmacia o el químico farmacéutico va colocando las fechas de retiro entonces por ejemplo si es por seis meses te ponen la fecha en la que tú fuiste a buscar el mes uno después te lo firman y después te vas al segundo mes te colocan la fecha en la que fuiste a buscar el segundo mes te lo firman y así hasta que llegues al sexto mes que es cuando se acaba la receta en el fondo la misma receta la ocupan para irla renovando y después te la quitan y claro después terminado el tiempo de prescripción de la receta original te la quitan ahí se retiene eso por parte de la farmacia super hay un Fernanda que tiene la mano levantada pregúntela más si no era por complementar el tema de la receta yo por ejemplo compro medicamentos con receta retenida y por ejemplo la humada y la cruz verde lo que hacen es que uno va la primera vez a entregar la receta y por tres meses suelen ser las mías y la misma farmacia me registra y me entrega como una boleta que dice que es como la receta retenida y con esa boleta yo voy a retirar a comprar mejor el estilo de todos los meses el médico pero eso super gracias muchas gracias gracias ya Jorge sigamos que otras preguntas hay ya la siguiente pregunta ¿cuál es la diferencia entre documento original y fotocopia legalizada? lo respondí yo por chat ¿los anexos se tienen que llenar a mano o se pueden hacer de forma digital? pregunta Pamela ahí que mi amigo me salve nosotros generalmente lo llenamos de manera digital lo que pasa es que lo que no se puede hacer como dijo Edgardo es modificar el formato que ya viene preestablecido el anexo eso es lo que no se puede hacer pero en destricto rigor tú lo puedes llenar a mano lo puedes llenar digital pero con esa salvedad de que no se puede modificar el formato como tal nosotros por lo menos yo lo hice digital llené todo digital el formato super Pedro Palsa Contreras pregunta ¿y si imprimes más de una vez el descuento electrónico que envió a la universidad ¿todo esto se considera como originales? vas a perder el documento hay una cosa una salvedad lo que pasa es que en estricto rigor el documento original el documento original es el que te envía directamente a la universidad ¿ya? entonces si tú imprimes por ejemplo un certificado de título que tiene firma electrónica avanzada en estricto rigor la impresión de ese documento es una copia no es un original ¿ya? porque el original sería por ejemplo que a ti te entregaran el certificado de título como corresponde original con estampillas que es lo que entregan todas las universidades se supone ¿ya? ahora mi consejo como lo puse ahí en el chat es que ustedes cuando vayan a un notario lleven sus documentos impresos su documento original que les mandan a su respectiva universidad y eso lo legalicen ¿ya? porque una vez que lo legalizan ante notario tiene la misma validez ante quien lo ve que el certificado original mismo ¿ya? pero en estricto rigor una impresión de un certificado enviado por su universidad no es el original es una copia del original por lo tanto la respuesta a esa pregunta es si imprimes más de una vez el documento tienes que ojalá legalizar el notario más de una vez las copias excelente la siguiente pregunta es de Sergio Pérez que consulta para el rubro 4 ¿cuenta bomberos como organización sin fines de lucro? Mira voy a contestar yo que hablé un poco de eso habría que revisarlos no lo sé es que la verdad es que es como les comentaba es un rubro o sea es un componente de un rubro con tanto nuevo entonces yo quiero creer que sí pero habría que corroborarlo no voy a fingir no lo sé yo creo que sí por la definición como tal de sin fines de lucro sí cabería debería debería valer ahora con certeza tampoco lo podría asegurar porque por lo menos nuestro concurso no recuerdo que salió ya la siguiente pregunta va para Ricardo dice hola por ejemplo si se hacen varios trabajos presentados en congreso con una misma base de datos ¿contaría solo como un trabajo? uy ¿qué mandó esa pregunta? no mira la verdad es que en las bases yo no lo mencioné pero en las bases yo insisto en las bases uno tiene que leerlas cada uno tiene la obligación de leerlas y hay ciertas cosas que a veces son un poco complejas por la terminología y a veces cosas que son un poco ambiguas que no quedan muy claras en las bases hay un cierto enunciado que da a entender que eso no está permitido si bien no lo dice explícitamente da a entender eso ahora yo he conocido casos y probablemente ustedes también he conocido casos de gente que que con una base de datos grande hacen un trabajo mucho trabajo distinto de temática distinta o de cuestiones distintas y se los validan en estricto rigor yo personalmente pienso que debería ser válido e insisto por lo que yo sé de casos concretos es válido lo que no es válido el mismo trabajo o un trabajo que sea muy similar presentarlo en distintas partes pero eso lo que yo comenté viene a base de datos grande sacar distintos trabajos eso existe existe a nivel estudiantil existe a nivel profesional olvídense eso existe no hay ningún misterio debería ser válido si no me equivoco Edgardo en una de las investigaciones que hace ANASEM de esas se sacan distintos artículos se está haciendo una base de datos por ejemplo de trabajo científico entonces no estoy entendiendo la idea me sonaría problema mira insisto volví a revisarlo con detalle las bases pero yo conozco casos que se lo han validado y en rigor científico más allá del CONIS el CONIS es una circunstancia pero en rigor así científico para la vida eso es válido lo que insisto lo que no es válido es que el mismo trabajo tú reaplicarlo y presentarlo dos veces eso eso está mal pero si uno de una base de datos grande tú sacas distintos trabajos eso existe la siguiente pregunta es de Matías Alfonso que consulta ¿qué opciones existen si me quiero especializar varios años después de ingresar? no sé si uno de los doctores ya mira en general es como mi lo que pasa a mi pues ya a Seba también porque nosotros no queremos especializarnos al tiro entonces tenemos varias opciones ya la primera opción es que postules al CONIS y te hagas EDF entonces obviamente tienes entre 3 a 6 años en base a lo que quieras postular dependiendo si es una especialidad muy cotizada o no la cantidad de cupos o una especialidad más fácil más de fácil acceso en ese caso el rango varía entre 3 a 6 años de los que puedes prolongarlo ahora si lo quieres prolongar más o menos o no quieres ser EDF las opciones son todas las otras opciones que te acabamos de mencionar pues en el fondo participar a través de otros concursos ministeriales como el CONE la parte de fuerzas armadas etcétera ahora en general el más seguro es como el tema de EDF principalmente por la cantidad de becas de especialidad que hay eso es principalmente siempre el CONIS va a ser lo mejor porque tiene el que tiene más becas pero obviamente el concurso tiene sus características y todo entonces obviamente igual hay que adaptarlo en base a cómo nos fue a nosotros o qué cosas hicimos durante la carrera también eso pero en general eso no se puede posponer tanto tiempo tampoco Sí, eso mismo en general hay un documento que creo que ya subieron al chat que es de la los mecanismos de especialización que hay aquí en Chile que es un paper del 2017 que es súper completo súper bueno bueno y como dijo Christopher claro hay una en realidad eso está como un poco en la nebulosa porque como te comentábamos hay varios mecanismos para poder especializarse acá en Chile uno de ellos por ejemplo no sé de los que nombramos el EDF el objetivo primario el CONE que igual es otro concurso nacional de médicos de APS principalmente están las las fuerzas armadas que tú te puedes mover por las fuerzas armadas especializarte hacer carrera dentro de las esas instituciones puedes tú pagarte la beca una beca autofinanciada ¿ya? eso en realidad más que ya más que tener límite de edad de ingreso eso lo determina cada centro cada universidad cada centro formador determina eso ¿ya? principalmente en parte es la entre comillas justificación injustificable de las famosas habilitaciones cada universidad tiene sus propios criterios cada centro tiene sus propios criterios de inclusión dentro de los cuales se incluye también la edad del postulante ¿ya? entonces en realidad dar una respuesta general a esa pregunta no se puede porque como te digo va a depender mucho de la especialidad que tú elijas y del lugar donde quieras hacerla ¿ya? pero mecanismos hay varios y no todos tienen que hacerse al tiro por si acaso el EF es una súper buena opción porque ganas experiencia ganas tus lucas tienes tiempo para decidir lo que quieres puedes empezar a armar tu vida personal digamos no sé proyectos personales etcétera mientras tanto entonces personalmente no porque nosotros seamos EF es una súper buena opción no siendo igualmente válida a las otras aguante EF team EF todo bueno ya super ¿qué buena pregunta? sí han estado comentando harto la asistente en el chat Francisco consulta las que egresamos en el 2022 y damos el EUNACOM en abril ¿podemos concursar al CONIS del 2023? creo que después de esa pregunta vienen muchas parecidas igual como varias que son iguales ya mira contestando a eso a Francisco si se revisa las bases lo mencionamos las bases bueno si bien muy probablemente va a haber una corrección con las fechas porque en las fechas que vieron de estas bases hay un error evidente porque el límite para este concurso era a fines de diciembre siendo que hay médicos que regresaron después dice que para el concurso del 2023 solamente van a poder postular los médicos que regresaron para ese concurso ya a virtud de 2022 si en ese caso en ese caso si bien insisto tiene que haber hay que revisar el tema de la corrección de la fecha eventualmente sí porque estaría solamente contemplado en ese periodo de tiempo no sé si me expliqué la respuesta es sí si es que la corrección de la fecha la mantiene sí y la segunda pregunta dice dónde puedo ver los puntajes de corte de los que quedaron dentro del CONIS los años anteriores mira en el Minsal a veces cuesta encontrarlo pero si uno revisa en el Minsal hay una sección que es de concurso especialidades que están están todos los concursos los de médicos y odontólogos y están hasta cierto tiempo atrás ya después ya los años más antiguos ya se van como los van emborrando que se yo y el tema es que el CONIS puntualmente hasta hace un año atrás publicaba un listado que se llamaba listado de resultados de becas tomadas una cosa así ya tanto de los de los becados primarios como de los EDF ya ahora y se publicaba porque es una información que es pública es por transparencia no entiende además que no hay ningún problema en saber eso ya el tema es que si no me equivoco yo lo he revisado muchas veces al menos los dos últimos años ese resultado no se ha publicado si uno hiciese la gestión de pedirlo al Minsal quizás te los dan pero ese resultado de becas tomadas o sea qué beca tomó la beca oftalma quién tomó la beca qué puntaje todos hacemos esos cálculos del año 2021 que el año 2020 esos documentos no están que los documentos anteriores están eso puedo decir super la siguiente pregunta es de Pedro Palsa Contreras que consulta en cuanto al anexo de las ayudantías ¿cómo se hace si uno realizó más ayudantías que los casillos que aparecen en la tabla? mira buena pregunta sale yo insisto revisen en YouTube en Internet hay videos el año pasado no sé cómo era antes pero el año pasado como fue una cosa también digital que era una novedad se hizo hay unas charlas que son del ministerio de estos mismos tipos que organizan que explican estos detalles los anexos lo que uno no puede hacer uno no puede cambiar el formato pero si uno tiene que por ejemplo una hoja replicarla varias veces para cumplir con el máximo se puede hacer ningún problema de hecho eso lo hablaba con una compañera hace unas horas por ejemplo un ejemplo bien concreto el anexo de los trabajos científicos si no me equivoco de los congresos el máximo que sale en la hojita formato son tres y todos sabemos que si uno publicase puros trabajos científicos son ocho entonces tú esa hojita tienes que usarla tres veces así de simple creo que se creo que se entiende ¿cierto? si ahí quedó super claro super después él sí consulta si ya inicié ayudantías hace unos años pero me titulé de médico recién ¿debo iniciar actividades otra vez? si buena pregunta eso yo no lo puse en la presentación porque en realidad no dio el caso pero si tú tuviste ayudantías pagadas y iniciaste actividades hace años seguramente no lo hiciste como médico porque todavía no eras médico y si tuviste o no se le pusiste ponte tú otras profesiones etcétera que eso es una categoría que se puede colocar entonces lo que tienes que hacer ahora es ir a ese mismo menú de la izquierda donde decía servicios online ir a la parte donde dice término de giro ¿ya? entonces cuando tú vayas a ese menú tú vas a apretar el término de giro y te va a salir la actividad que tú tienes iniciada va a ser la actividad que iniciaste de ayudantía hace unos años y esa la tienes que terminar ahí te va a dar toda la plataforma los pasos para poder terminarla como tienes que hacerlo ¿ya? y una vez que la termines recién ahí yo te recomiendo que ahora ya siendo médico o médico tú puedas iniciar actividades tal cual como yo les dije en la presentación ¿ya? con los pasos que a seguir el tema de la persona de segunda categoría el giro actual servicios de médico prestado de forma independiente ¿no es cierto? y subir el certificado de título que te van a pedir subir pero sí en teoría deberías terminar esa actividad y esa actividad se termina con el término de giro ¿ya? que es una una opción que te da también el menú de impuestos internos al lado izquierdo estoy revisando aquí los demás comentarios que hay bastante consultas claro no más los que se quedan hasta el final son los más preguntones ¿no? ¿se sabe algo de la cantidad de becas y plazas y de EFE que van a ofertar para el CONIS? pregunta Fernando More mira hasta ahora mira no estaba en el cronograma porque creo que en años anteriores está estipulado en el cronograma como tal fecha publicamos las plazas hasta ahora no pero próximamente generalmente se publican un poquito después ¿cierto? hay como un cierto desfase pero en estos días o quizás semanas se va a publicar hablo como si fuese bueno el de Terminzal pero yo tampoco sé pero pero eso se puede decir muchas veces los de Terminzal tampoco saben bueno bueno aquí compañero Gabriel Ignacio Rodas pregunta ¿y qué pasa por ejemplo cuando está en ISAPRE y empieza a trabajar? ¿qué sucede? ya mira ahí lo que pasa es que seguramente tú o no sé si hay alguien si lo preguntas por ti Gabriel o por alguien más en general cuando uno descarga de alguien ya sea que estés en Funas o en ISAPRE uno sigue estando supuestamente en ISAPRE ahora va a depender de tipo si tú te quieres mantener como cotizante en la ISAPRE o si te quieres cambiar a Funasa es una decisión que tú ya deberías tomar ahora antes de empezar a trabajar ¿ya? si tú quieres continuar por ejemplo en ISAPRE tienes que contactarte con la ejecutiva o ejecutivo de la ISAPRE a la que tú te quieres ir y comentarle que quieres comprar no sé por cierto cotizar en la ISAPRE tu 7% basal y además contratar ciertos otros productos que te pueda ofrecer la ISAPRE no sé seguro algunas prestaciones extras etcétera pero eso lo ves digamos según tu propia decisión si tú te quieres cambiar por ejemplo a Funasa igual tienes que ir a hacer el trámite a Funasa ¿no es cierto? inscribirte a Funasa y todo el tema ahí te van a dar digamos más orientaciones en esos lugares pero eso super ahí quedó super claro lo que había preguntado de Gabriel Jorge quiero un momento que yo mandé al chat un documento que es súper interesante súper útil que es un documento oficial del mensal que habla sobre preguntas frecuentes es del año pasado por si acaso pero en muchas cosas completamente vigentes ya de hecho muchas preguntas que han hecho acá probablemente están ahí la respuesta ya porque son detalles evidentemente yo creo que los rubros en términos generales todos entendemos más o menos pero siempre nos caemos en detalle en cuestiones como nosotros les decía nosotros no tenemos formaciones jurídicas ni legales entonces a veces nos caemos en esas cosas ese documento les recomiendo que lo descarguen es súper bueno ¿ya? si hay varias preguntas que igual están aquí en el chat que se repiten bastante ya esto creo que igual se había comentado Edgardo tú mismo lo dijiste en la pregunta de Paula Quiñones que dice la nota corregida pone una coma la mandaría a cada facultad ¿cómo vamos a hacer finalmente? ¿cuál es la nota final? bueno ese es el misterio es el misterio del siglo mire quizá mis compañeros podrían decir cómo fue el año pasado para tener una referencia no el año pasado fue todo hermético en realidad nosotros nos avisaron del famoso factor de corrección llegamos al concurso a postular ya obviamente con notas puestas y claro para nosotros bueno particularmente para los que somos de la UFRO nos pasaba siempre que las notas digamos no no acompañaban las piernas no acompañaban pero claro el año pasado pasó que hubo muchos colegas compañeros de curso que quedaron dentro de los primeros lugares del concurso y eso fue por un factor de corrección en gran parte bueno aparte que eran secos eran buenos alumnos y sacaban buenas notas también por un factor de corrección que nunca supimos cómo se calculó y que nunca se masificó ni tampoco se se explicó entonces pasó algo inédito que gente de nuestra universidad quedó en los primeros puestos cosa que entiendo creo que casi nunca nunca o casi nunca había pasado entonces al final se ha tratado con mucho hermetismo este tema del factor de corrección por cada universidad por cada centro formador en realidad no hay una forma específica de saber eso antes hasta cuando ya están publicados los puntajes definitivos muchas veces no y además amigo complementando a lo que pregunta acá el asistente que la verdad esa información clara explicitada no está o sea a todos nos llegan rumores o no sé qué cosa a nuestro curso yo creo que a ustedes a otras universidades también nos llegó un PPT que era del de la SOFAMET pero que era un PPT provisorio no ha llegado uno definitivo que decía lo que sí está a parecer claro es que antiguamente las notas se informaba la primera universidad la calculaba y se le informaba al postulante y le daba un certificado a todo eso ahora por lo menos el año pasado se envía a nivel central se envía a nivel central a SOFAMET y le informa al MISAL y en alguno de esos intertantos se nos va a avisar también a nosotros ya pero es es poco no es muy claro la verdad lamentablemente pero así es así es y lo mismo de factores de corrección que lo intenté explicar no sé si quedó muy claro revisen las bases en ninguna parte está escrito no está citado las bases del año pasado creo que tampoco estaba mencionado y sin embargo sí ocurrió entonces el año pasado ocurrió es muy factible que este año también bienvenido sea pero que te digan bien en qué consiste nadie sabe nadie sabe qué es creo que para cada universidad es un factor de corrección distinto bacán pero cuál es es un misterio no se sabe eso lamentablemente bueno en fin después lo han cargado el MISAL van a ver este video hoy sí o no van a funar se le pasa para un tornillo y ahí las últimas dos preguntas que son bien similares en relación a los certificados de casos clínicos consulta Lisset Sepulveda si no tengo el código QR ¿debo certificarlo ante notario? ¿cómo se hace eso? y la otra pregunta que acerca de lo mismo si mi certificado de título y certificado de autoría tiene el código de verificación no necesita notaría y podría solo apuntarlo como de certificado y de certificado de título si mira yo la verdad chiquillos les recomiendo que lo legalicen todo pero hablando en serio sí yo les recomiendo que legalicen todo ante notario ya ¿por qué? y pasa pasa muchas veces que claro las bases explica que si tiene código QR o tiene un método de verificación igualmente es válido ¿qué es lo que pasa? que muchas veces como ustedes sabrán son demasiados postulantes muchos postulantes son muchos papeles por postulante entonces quienes revisan finalmente estos métodos de verificación para ver si realmente un documento es o no válido hay gente que hace todo rápido entonces ¿qué puede pasar? que puede pasar y ha pasado que muchas veces cuando tienen códigos de verificación QR o métodos de verificación online justo cuando la persona se lo está revisando el código QR no funciona o justo cuando las personas se lo están revisando el link de la página donde se verifica el código QR está caído y créanme esas personas no se van a dar el trabajo de volver a hacerlo dos veces lo van a dejar pasar y van a invalidar el documento entonces para que ustedes puedan tener la certeza de que sus documentos sí o sí van a ser validados en cada uno de los anexos yo les recomiendo que todos esos documentos los legalicen ante notario los escaneen a color y el archivo que suban a la plataforma sea un archivo PDF con el documento escaneado a color con el timbre del notario a color listo se ahorran todo el resto de problemas excelente ahí creo que era la última y la última consulta perdón de Benjamín ¿cómo puedo hacer si cierto tipo de plaza A, B, C etc. es suficiente para la especialidad que yo deseo en este caso neurología esa es la pregunta del Bellampo nadie lo sabe no, pero mira en general las más cotizadas son las que tienen menos plazas otorrinos dermato oftalmos que son las que sacaban primero luego están las más fáciles de acceder que son las que tienen más cupos en la universidad y generalmente son las cuatro primarias y todo lo demás está al medio en general es como esa es la lógica muchas veces la especialidad es que tienen menos becas importa mucho el tema de la suerte de la olla porque en general a veces pasa que justo cierto año se liberan más becas al año siguiente menos al otro año ninguna entonces en general es muy variable depende mucho de y lo otro bueno tú pusiste ahí Benjamín como ejemplo tú quieres neurología bueno mira yo te lo voy a decir así bien sencillo para neurología yo conozco gente que ha estado en plaza E todos los años en CDF y le he alcanzado me supone que la plaza es como la más la que da menos puntos ahora bien en general pasa eso generalmente si ustedes digamos revisan las bases del concurso de EFE no del concurso Conex del concurso de EFE que es la que por la que nos vamos a regir nosotros los de EFE cuando empecemos a nuestras especialidades se le atorga cierto puntaje a las plazas plaza A B C D E dependiendo de qué tanta complejidad tenga la plaza en sí qué tan lejos les queda de su centro derivador ante una eventual urgencia etcétera 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 se supone que las plazas A son las que tienen más puntos porque son las que están más alejadas las que tienen menos conectividad etcétera ahora bien si uno lo lleva puntaje digamos puntaje global o puntaje práctico en la práctica la diferencia tampoco es tanta ya se supone que bueno alguien que hace 6 años de EFE en una plaza A en teoría va a poder elegir lo que quieras de Armas Totorrinos Talmo las más cotizadas pero si tú quieres por ejemplo neurología en realidad cualquier plaza te va a servir cualquier plaza te va a servir pero como dicen mis compañeros digamos va a depender mucho del año que tú postules porque hay años que liberan más cupos por centro formador hay años que liberan menos cupos hay gente hay años que va a querer va a haber más gente interesada en neurología hay años que va a haber gente menor gente interesada en neurología entonces es muy variable eso va a depender directamente del año que te toque ahora el tema de la plaza insisto si tú quieres neurología en la práctica créeme da lo mismo puedes quedarte en la plaza B, C, D y vas a llegar igual probablemente a la beca pero es variable es una nueva respuesta que te podamos dar de forma absoluta ahora si te quería asegurar obviamente ando a tu napo pero oye pero sabes que amigo complementando así brevemente porque esto igual a veces como que se desconoce pero tal como tú decías el concurso de EFE o sea del amigo de EFE que después quiere postular a la beca de forma diferida son otras bases son otros rubros ya son muchos rubros son como 10 rubros y si bien hay ciertos rubros que valen más siempre como lo de la plaza como que se habla como que se le pone mucho énfasis y es cierto yo creo que si bien esto no está demostrado y podría hacerse ojo podría hacerse pero así como lo comenté anteriormente si ustedes revisan los resultados de becas tomadas para EFE esa información tampoco está de forma pública porque se puede hacer un trabajo perfectamente así eso no está publicado así de forma masiva a lo que quiero llegar es que probablemente para ciertas becas que son muy exclusivas o que supuestamente son exclusivas es fundamental ser plaza o algo así pero para otras becas que además que entre comillas son menos exclusivas muchas veces tienen más más cupos hay muchos rubros entonces el rubro de la plaza es verdad que es importante pero revisa los demás rubros porque no es que en el concurso de EFE tampoco por ejemplo hay algo que pese tanto como por ejemplo en el CONIS pese a la calificación médica nacional como dice Edgardo en el concurso de EFE las bases del concurso de EFE aquí son 5 rubros en el CONIS en el concurso de EFE son muchos más no recuerdo si son 10 son 10 son 10 rubros entonces y cada uno el puntaje total está repartido más uniformemente en esos 10 rubros no hay uno que capare casi la totalidad como en el caso del CONIS con la calificación médica nacional entonces finalmente el tema de las plazas si bien claro es importante para ciertos cupos de especialidad no va a ser digamos para ciertas otras especialidades no va a ser algo preponderante o más importante ya al final va a depender por ejemplo de otras cosas desempeño tuyo a nivel por ejemplo tienes un cargo directivo dentro del centro que tu trabajes si estás encargado de ciertos programas crónicos si estás por ejemplo involucrado en investigación si haces cursos de perfeccionamiento etcétera y hay muchos más muchos rubros más en el concurso de EFE creo que ahí se respondieron todas las dudas que estaban en el chat creo que no Jorge creo que hay una última que es súper cortita dice acá Sofía todos los certificados de un rubro van juntos en los mismos PDF mira eso no lo mencioné con detalle pero están las bases o sea todos los archivos se suben en PDF primera cosa y en los rubros tú tienes que es por separado tú subes el anexo del rubro lo subes por un lado y de forma paralela separado sube los documentos que certificen ese rubro y en ese caso tú lo envías junto ¿me explico? por ejemplo los cursos de profesionamiento tú envías el anexo y un archivo y un segundo archivo envías todo tu certificado de curso junto en un segundo archivo ya pues Jorge dijémosle hasta ahí nomás comprometámonos vamos a intentar mandar los PPT y los enlaces que algunos ya como que se han perdido vamos a intentar mandar todo eso por correo para que tengan toda la info yo creo que lo más correcto sin ningún problema y aprovechar agradecerte a ti Edgardo por ser gestor de la charla al doctor Quezada y al doctor Muñoz igual por toda su ayuda y colaboración y darse el tiempo hemos estado aquí desde las seis y media hablando o sea a ustedes así que anduvimos anduvimos bien con los tiempos gracias a la academia y gracias a todos los que participaron creo que salió bien la charla Sí, me han llegado muchas felicitaciones incluso en Instagram de la charla agradeciendo por el tiempo porque esto al final nadie lo explica Tal cual No sé si mis compañeros quieren decir algo antes de despedirse Sí, bueno primero que nada muchas gracias por invitarme la verdad es que siempre un agrado digamos compartir cierta información con colegas y futuros colegas la idea es que esto igual se pueda seguir replicando ahora que ustedes algo ya conocen cuando ya trabajen y más adelante se pillen con gente que están igual que ustedes ahora que no cachan nada digamos de cómo partir le pueden explicar qué más les puedo decir si no tienen bien claro qué quieren elegir como especialidad aún no se sientan mal en realidad es una decisión que a muchos les toma años incluso si se quieren y de partida si se quieren o no especializar o sea si no se quieren especializar también están en su en su derecho es algo es una opción digamos personal pero no se estresen con estos procesos o sea estos procesos de por sí ya lo son entonces no no se estresen de más todos van a hacer todo lo que tienen que hacer todos van a llenar sus papeles todos todos van a van a completar el ciclo entonces nada eso desearles mucho éxito a todos les vaya súper bien les vaya bien el EUNOCOM el EUNOCOM no es una prueba difícil solamente llevar a Sacaciam pero bueno es una máquina así que que les vaya súper y muy agradecido de poder compartir este momento tanto con ustedes como con el resto de mis amigos que somos amigos hace tanto tiempo eso sí compadre me adhiero las palabras de Sebastián gracias por la invitación y para cualquier cosa avisen nomás y hacemos alguna otra presentación esto no lo hacen las universidades habitualmente entonces al final podrían hacerlo podrían hacerlo en vez de tantas asignaturas y tantos lo que hacen es que es que te titulan te dan el título y si te he visto no me acuerdo te roban la plata me decimos te roban la plata entonces eso sí que está bien por el final entre nosotros mismos tenemos que apoyarnos así que éxito nomás y gracias por la atención ya pues nos vemos Jorge a todos muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias igualmente nos vemos hasta luego chau chau a la página la grabación muchas gracias hasta luego chau chau